Hola gente Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Descargo de responsabilidad ni la imagen ni el contenido me pertenecen. Se cargan aquí, solo para el entretenimiento. Marvel. Silver Superman, comienza con Mutant Academy capítulo 401 la fuente de suciedad usaría su estado como el caos original en todos los mundos para atacar a los cuatro de Saitama, lo que Shen Tian no esperaba. Sin embargo, mientras recordara que él personalmente mató a Ludo Tian antes, sentiría que lo que está haciendo la fuente de inmundicia ahora es bastante normal. Aún así, no afecta a Shen Tian llamándolo despreciable y desvergonzado. ¿Cuál es la vergüenza? La fuente de inmundicia dijo a la ligera, la existencia de los cielos y el mundo es un error, solo quiero corregirlo. Es correcto ser así. Shen Tian se burló y quiso dejar que Duplication se fuera y regresara al cuerpo, pero descubrió que no había forma de recuperarlo y que el canal en el que ingresó estaba cerrado. Cosa mala. Una duplicación no es importante para Shen Tian, es solo una duplicación, si no hay duplicación, es bueno crear otra. Mientras Shen Tian piense, puede crear tal duplicación en cualquier momento. Pero si esta duplicación se obtiene por la fuente de suciedad, pueden surgir otros problemas. Shen Tian no sabía que la fuente de inmundicia 14 era equivalente a la existencia del caos original, pero ahora que lo sabe, debe tener cuidado cuando termine. Como agente seleccionado por Primordial Chaos, también ha estado en contacto con Primordial Chaos y conoce algunas habilidades especiales que posee Primordial Chaos. Capaz de analizar cualquier ser vivo desde el nivel molecular o incluso más pequeño, con el fin de obtener toda la información del ser vivo, incluidas las debilidades. Ring novelas ligeras. Ahora Shen Tian sabe que la fuente de inmundicia es la misma existencia que el caos original, entonces la habilidad similar al caos original, la fuente de inmundicia también tendrá. Shen Tian no sabía cuál era su debilidad. Fue precisamente porque no sabía que no podía permitir que la fuente de inmundicia obtuviera esta duplicación, de lo contrario, el fantasma sabría qué tipo de información obtendría la fuente de inmundicia de esta duplicación. Es cierto que siempre ha sido invencible hasta el final, pero esto no significa que Shen Tian sea realmente invencible y no tenga debilidades, pero debido a que es demasiado fuerte, ni siquiera ha encontrado a alguien que pueda competir con Shen Tian en la misma etapa. También, y mucho menos encontrar debilidades. Pero ya sea la fuente de suciedad o el caos original, todas son existencias que están calificadas para competir consigo mismas en el mismo escenario, y deben ser tratadas con precaución. Entonces, sólo puedo salir matándote. La duplicación de Shen Tian miró la fuente de inmundicia con ojos fríos. Debido a la falta de tiempo, Shen Tian optó por usar la duplicación para contener la fuente de suciedad y dejó que la duplicación en la oficina imperial fuera a rescatar a los cuatro Saitama. El caldero de todas las cosas estaba roto, la espada estéril estaba rota y la camisa roja y azul estaba cubierta de cicatrices. Los cuatro de Saitama encontraron la fuente de inmundicia y comenzaron a pelear sin decir demasiado. Frente a la fuente de inmundicia, es absolutamente imposible tener la oportunidad de escapar, y los cuatro entendieron esto en sus corazones. Si quieres tener una oportunidad de sobrevivir, todo lo que puedes hacer es luchar. Clark también ha enviado la información para pedirle ayuda a Shen Tian, y lo único que puede hacer a continuación es vivir. La idea de los cuatro es muy bonita, pero la realidad es cruel. Los cuatro de Kiyu y la fuente de inmundicia acaban de tener un encuentro cara a cara, y Ye Fan, Xiao y Clark ya han sufrido grandes pérdidas. La fuente de suciedad es realmente un enemigo formidable para ellos, la situación es muy trágica, el caldero de Ye Fan se rompió, la espada desolada de Xiao casi se rompió y Leiki recibió una bocetada directamente en la cara. Rino ve las ligeras y la situación de Clark es la peor, su fuerza es más débil entre los cuatro, pero su estilo de lucha es el combate cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo, y casi lo mata la fuente de inmundicia. Si no hubiera sido por Saitama que contuvo otro golpe, bloqueó seriamente la fuente de inmundicia por un momento y le dio a Ye Fan la oportunidad de salvar a Clark, no sería tan simple como resultar gravemente herido. Ahora, entre los cuatro, todavía hay habilidad, y solo Saitama tiene la fuerza para enredarse con la fuente de inmundicia. Auge. Auge. Saitama lanzó dos fuertes golpes seguidos, disipando la niebla gris púrpura incomparablemente espesa frente a él, y antes de que hiciera más movimientos, fue barrido por una sucia aura malvada. La batalla ha estado ocurriendo durante cinco minutos, pero cada segundo de estos cinco minutos Saitama se siente muy largo, porque el poder de la fuente de inmundicia, junto con la influencia de la inmundicia malvada, ha reducido su capacidad de combate a un nivel extremadamente peligroso. Nivel S. La lesión que sufrió también fue una razón importante, pero fue mucho menos poderosa que la influencia de esta energía malvada sucia completamente diferente en él. ¿No quieres unirte a mí? La fuente de inmundicia todavía se ve como una nebulosa, y el método de ataque depende de las diversas apariencias condensadas por la inmundicia y la energía malvada que sale disparada de la nada. Es solo que en realidad está tratando de ganarse a los cuatro de Saitama. Esto es realmente revelador. Si el remanente de Ludo Tian ve esta escena, probablemente se sorprenderá. Porque cuando la fuente de inmundicia lo atacó en ese entonces, nunca mencionó que quería que se uniera a este tipo de cosas, pero hizo un ataque muy dominante, matando a todo el universo principal de la alianza de los diez mil reinos. ¿Unete? Saitama miró la fuente de inmundicia y luego se tocó la cabeza calva. No, no quiero convertirme en una nube. Las palabras no son groseras, pero el comportamiento actual de la fuente de inmundicia para ganarse a los cuatro de Saitama es muy similar a la escena en la que las criaturas primordiales querían usar a los traidores de los cielos y los mundos que se unieron a ellos para desbaratar el imperio. De los mundos. El tuyo se ve raro y feo, ¿por qué crees que a los demás les gusta y quieren ser así? Rinovelas ligeras. Aunque seas feo, no todos te llamarán, pero si no tienes autoconocimiento y quieres que todos te sigan, es tu culpa. Así es, se rió Yefam, quien quiera convertirse en una niebla gris púrpura y convertirse en un zombie es mejor que este 087. 35. No sé lo que está mal. El tono de la fuente de inmundicia era frío y golpeó directamente una mano pesada, dejando un agujero de sangre en el brazo de Saitama. Saitama no tenía miedo porque estaba gravemente herido, al contrario, estaba emocionado en ese momento. Este tipo de presión era muy similar a cuando desafió a Chentian al principio. Solo la presión real puede hacer a las personas más fuertes. Auge. La suciedad y el ki maligno se dispersaron, el espacio colapsó, la duplicación de Chentian y la fuente de la suciedad comenzaron una batalla, destrozando la suciedad y el ki maligno aquí, revelando el vacío original. La duplicación ya está en camino para rescatar a Saitama y a los cuatro. Lo que tiene que hacer ahora es encontrar una manera de retirar duplicación de la inversión de los cielos y el mundo. Eres una duplicación. Los ojos de Chentian estaban fríos y vio la identidad de la otra parte. Al comienzo de la batalla, Chentian descubrió que algo andaba mal. Aunque la fuerza de la duplicación no era muy diferente a la suya, no era tan buena como la del cuerpo después de todo, pero la fuerza era extremadamente similar y no podía sentirla sin la fuerza suficiente. Sin embargo, frente a la fuente del cuerpo de la inmundicia, duplicación todavía está luchando en su campo de juego, e incluso puede luchar a la par. Esto debe ser debido a la duplicación, de lo contrario sería absolutamente imposible etiquetarlo como está ahora. Capítulo 402 Chentian no esperaba que la fuente de la suciedad no fuera la duplicación para atacar a los cuatro Saitama, sino al cuerpo principal. Esto es realmente, tan desvergonzado. Si no fuera por la batalla con Chao Sevilgot y el conocimiento de la situación futura, Chentian estaba preparado y mantuvo la duplicación que protegía la Gran Grieta al principio, me temo que hoy se habría retrasado. No esperaba eso, no solo ignorando tu propia identidad y fuerza, sino también tomando la acción tú mismo, ¿no te sientes avergonzado? Los ojos de Chentian estaban fríos, si no fuera por la falta de tiempo para enredarse ahora, Chentian definitivamente controlaría la duplicación para luchar aquí. Campo. Pero no ahora, los cuatro Saitama no son oponentes de la fuente de inmundicia en absoluto, y mucho menos el cuerpo de la fuente de inmundicia, aunque su duplicación ha pasado, pero aún no es muy segura. Después de todo, la duplicación es solo duplicación, no tiene la fuerza fuerte como el cuerpo principal, incluso Chentian no puede garantizar completamente que la duplicación pueda proteger a los cuatro Saitama frente a la fuente de suciedad. En cualquier caso, la fuente de inmundicia está calificada y es capaz de enfrentarlo de frente. Frente a tal oponente, si estás solo, no importa si cometes un pequeño error, pero si quieres salvar a la gente, un pequeño error puede provocar un daño catastrófico. Como resultado de... Dije, realmente quiero que te unas a mí, la fuente de inmundicia no respondió a las burlas y regaños de Chentian, también dije que no entiendes lo importante que eres en absoluto. Rigno velas ligeras. Aquí nuevamente, esta oración nuevamente, la fuente de suciedad es como una persona enigma a los ojos de Chentian, siempre diciendo palabras inexplicables y haciendo cosas inexplicables. No tengo interés en unirme a ti, dijo Chentian con indiferencia, pensando en una forma en su corazón, tampoco tengo interés en un mundo de sombras. Aunque el tiempo para entrar en la inversión de los cielos y el mundo no es largo, ya le ha hecho entender a Chentian la situación aquí. Esta es la inversión de todos los mundos y todos los mundos, y también es un mundo que existe paralelo a todos los mundos y todos los mundos. Todo aquí refleja todo en todos los mundos y todos los mundos. Este es un mundo de sombras. La criatura sucia que se parece a Saitama que acaba de aparecer es en realidad Saitama, una criatura de todos los mundos, que invierte la sombra de todos los mundos. Tiene exactamente la misma apariencia y la misma habilidad que Saitama, pero no tiene apariencia, porque es solo una sombra, ¿quién ha visto crecer su propia sombra? Y la fuente de inmundicia también es la sombra de algo en los mundos, Chentian inicialmente pensó que la fuente de inmundicia reflejaba el caos original, pero si lo pensaba detenidamente, descubrió que había un gran problema. Aunque el caos original es el creador de todos los mundos, su fuerza es obviamente diferente de la fuente de inmundicia. Aunque la brecha no es grande, esta es la razón por la cual será erosionado por la fuente de suciedad. Después de que realmente conoció a la fuente de inmundicia, Chentian se dio cuenta de que si tenía una fuerza similar a la de la fuente de inmundicia, o si era completamente igual o incluso la superaba, la fuente de inmundicia no tendría la capacidad de contaminar. Tú e invierta a las criaturas sucias reflejadas en los cielos y la mirillada de mundos, todas sus fuerzas están cerca del cuerpo. Antes de encontrarse con la sombra de Saitama y el ataque de la fuente de inmundicia, Chentian vio muchas sombras de los mundos y una mirillada de mundos. Hay dioses malvados del caos, criaturas primordiales e incluso las sombras del emperador dios del caos y el emperador dios espíritu primordial. Rino velas ligeras. Esto es asombroso, significa que la fuente de la inmundicia tiene un poder que es completamente igual al de los cielos y el mundo. Si agrega a las criaturas primordiales que fueron resucitadas por el caos primordial utilizando el mar contaminado de la creación, la fuerza general ha superado los cielos y el mundo. Sin los miembros del grupo de Chadezutian y Sinchentian, cuando la fuente de inmundicia invadió a lo grande, los mundos y la mirillada de mundos serían impotentes para defenderse. Ahora, sólo frente a las criaturas primordiales resucitadas, el clan del dios malvado del caos y algunas criaturas sucias, todos los mundos y mundos están luchando tan ferozmente, si se agregan estas supuestas sombras en el espejo, me temo que pueden ser declarados muertos. Es hora de que me vaya, Chentian sonrió de repente, una luz púrpura en todo su cuerpo, cuando vuelva la próxima vez, será tu muerte. El aura de duplicación de Chentian de repente se infló violentamente, como un globo inflado, y la luz púrpura que rodeaba su cuerpo se volvió cada vez más brillante, como un sol púrpura en este mundo derrocado lleno de suciedad y maldad. ¿Qué vas a hacer? El aura que se expandía violentamente también hizo que la fuente de suciedad se sintiera un poco mal. Esta es mi tierra natal, ¿qué puedo hacer aquí con una duplicación? La fuente de inmundicia ha visto que Chentian también es una duplicación, y también conoce la situación que Chentian quiere evitar, y es precisamente por eso que la duplicación de la fuente de inmundicia tiene el capital que puede arrastrar a Chentian. No contó que Chentian encontraría la inversión de los cielos y la miríada de mundos, dejando una duplicación sólo para evitar que las criaturas sucias en la inversión de los cielos y la miríada de mundos abrieran el paso a los mundos y la miríada de mundos. Sin autorización, el momento de la batalla decisiva aún no ha llegado, Chentian no lo quiere, ni tampoco la fuente de inmundicia. Aunque el poder de revertir todos los mundos y todos los mundos es exactamente el mismo, o incluso supera, todos los cielos y diez mil mundos, pero debido a la existencia de Chentian y los miembros del grupo de chat de todos los cielos, el contraste de poder está al revés. No hagas nada, la duplicación de Chentian sonrió, la luz en su cuerpo se iluminó repentinamente, sólo vete de aquí. Rigno velas ligeras, sólo lávamelo y espera. 35. Auge. La aterradora explosión ocurrió en un instante, Chentian en realidad se inmoló directamente, el aliento que ya se había hinchado hasta el extremo se encendió y explotó por completo en este universo lleno de suciedad y maldad. Que, la duplicación de la fuente de inmundicia no esperaba que los métodos de Chentian fueran tan fuertes, e hizo estallar directamente su propia duplicación, enfrentándose a un oponente cuya fuerza superaba la suya, incluso si era la fuente de inmundicia, quien Zhao, la duplicación no se atrevió a enfrentarlo directamente, sólo para evitar el borde por un tiempo. Loco. La fuente de inmundicia no pudo evitar regañar, a sus ojos, se necesita una gran cantidad de tiempo y energía para crear una duplicación. Antes de que realmente no haya manera, la autodestrucción de una duplicación es un medio muy rentable. Sin embargo, no sabía que Chentian podía crear tal duplicación a voluntad todo el tiempo que quisiera, y no necesitaba perder mucho tiempo y energía. Para Chentian, era básicamente una cuestión de manos. Si la fuente de inmundicia supiera que la duplicación de Chentian era tan simple, probablemente escupiría un bocado de sangre vieja. Cuando notó que Chentian había entrado en la inversión del mundo, ya había pensado en una contramedida y fue a limpiar los cuatro de Saitama, pero fue sólo incidental, para aumentar la negociación entre los dos lados con algunos poderosos. Salas de negociación. Pero Chentian lo resolvió con los medios más directos y firmes. Capítulo 403 Las palabras de la duplicación de Chentian explotaron y gritaron por completo, aún resonando en los oídos de la fuente de inmundicia, además de estar conmocionados por las duras tácticas de Chentian, también hubo un leve pánico. Antes de hoy, la fuente de inmundicia siempre había pensado que existía la posibilidad de atraer a Chentian, pero después de ver la dura y firme duplicación de autodestrucción de Chentian, la fuente de inmundicia descubrió que estaba equivocado. La fuerza y la determinación de Chentian no son comparables con el caos original en absoluto. Usó un método similar para corromper y corromper al caos original, pero también lo llevó a cabo en silencio. Porque los cielos y los mundos son como invertir los mundos y los mundos, y son el hogar del caos primordial. Si quieres suprimir el caos primordial con poder puro, es casi imposible. Ahora mira la duplicación de Chentian al revertir el poder de autodestrucción en los cielos y el mundo, y luego piensa en su autodestrucción sin dudarlo, la fuente de inmundicia ya entiende que esta es una batalla que requiere todos los esfuerzos para luchar. En el último momento, derramó la última gota de sangre para ver los resultados de la batalla. Auge. Una vez más frente al ataque de la fuente de inmundicia, el cuerpo de Saitama finalmente perdió su fuerza y sus brazos cayeron débilmente, casi sin poder levantarse ni un poco. Y la fuente de inmundicia miró al 090 calvo que finalmente había agotado todas sus fuerzas y se quedó allí, y también se sintió tranquilamente aliviado. Rigno velas ligeras. Antes de hoy, la fuente de inmundicia nunca había pensado que habría una criatura tan poderosa con una voluntad tan fuerte en todos los mundos. La fuerza de Saitama en realidad se ha agotado y su cuerpo está cubierto de cicatrices, pero no se ha retirado y está luchando casi por instinto, golpeando golpe tras golpe o atacando o resistiendo la fuente de inmundicia. A estas alturas, su fuerza finalmente se había agotado por completo y había perdido el conocimiento, pero aún estaba allí, sin retroceder en lo más mínimo, ni ceder en lo más mínimo. Incluso Yefam, Xiao y Clark, que resultaron gravemente heridos al comienzo de la batalla, miraban con furia la fuente de la inmundicia, luchando por canalizar su poder cuando Saitama y la fuente de la inmundicia estaban peleando. Saitama fue derrotado, pero sólo porque su fuerza se agotó, no significa que perdió. Si tuviera una fuerza similar a la fuente de inmundicia, el resultado de esta batalla nunca sería el mismo que ahora. Aunque sólo tomó 10 minutos desde el momento en que apareció aquí hasta que derrotó a Saitama, hizo que la fuente de la inmundicia se sintiera como si hubieran pasado siglos, Befa. Sólo porque la cabeza calva frente a él es demasiado dura, es fuerte y firme, y cada golpe tiene suficiente peso. Si no es porque la existencia y la fuerza de los dos no están al mismo nivel, la fuente de inmundicia realmente no tiene la confianza para derrotarlo. Pero después de derrotar a Kiyu, la fuente de inmundicia cayó en un breve periodo de contemplación. ¿Cuántas personas como él están incomparablemente determinadas en los mundos, como Luetian, sólo tomó unas pocas décadas acercarse a él? ¿Cuántos genios sin igual en el reino? La fuente de inmundicia estaba en silencio, pero el mundo no era permanente y no le daba mucho tiempo, y la duplicación, que había invertido los mundos, ya le había enviado un mensaje. Chen Tian entró en la inversión de los mundos y, después de hacer estallar una sombra sucia, se inmoló y se separó de la inversión de los cielos y los mundos. Me temo que ya estoy de camino aquí. Es admirable, la fuente de inmundicia no tiene tiempo para retrasarse, todavía no quiere pelear contra Chen Tian hasta la muerte, aún no es el momento, pero aún tienes que morir. Rino ve las ligeras, ven a mis brazos. Auge. Vete. 35. Justo cuando la fuente de inmundicia sobresalía con una garra afilada hecha de inmundicia y energía maligna, estaba a punto de abrir el vientre de Saitama y luego resucitar con la inmundicia y la energía maligna, un gran pie pateó sin contemplaciones y perforó directamente la garra afilada. Patea la explosión. Mi hombre, ¿te atreves a moverte? La luz púrpura brilló, la visión de la creación se elevó, la figura de Chen Tian apareció frente a Kiyu, bloqueando el ataque de la fuente de inmundicia. Un disparo tiene toda su fuerza, esto es sólo una duplicación de Chen Tian, el cuerpo de Chen Tian acaba de abandonar la inversión de todos los mundos y no hay forma de apresurarse de inmediato. Al igual que las preocupaciones de la duplicación de la fuente de inmundicia, la duplicación de Chen Tian no puede garantizar que podrá salvar a los cuatro Saitama frente a la fuente de inmundicia. Aunque es extremadamente desdeñoso con el comportamiento de la fuente de inmundicia, pase lo que pase, es el único enemigo que puede luchar contra Chen Tian en igualdad de condiciones, y todavía hay una brecha de fuerza entre la duplicación y Chen Tian originalmente. Por lo tanto, esta duplicación sólo se puede hacer con toda su fuerza, mostrando los medios que debería tener el cuerpo de Chen Tian y haciendo que la fuente de inmundicia piense que éste es el cuerpo, para retrasar el tiempo. Es sólo una duplicación, la fuente de inmundicia vio la duplicación de Chen Tian de un vistazo, el cuerpo es especial, la duplicación no se puede falsificar, así que no desperdicie estos esfuerzos. La duplicación de Chen Tian se sobresaltó de repente. No esperaba que la fuente de contaminación pudiera verse de un vistazo, pero no fue un gran problema. El cuerpo ya había descansado y aparecería aquí pronto. Rigno velas ligeras. Sólo toma un minuto, o incluso docenas de segundos. Sin embargo, no tengo suficiente tiempo para enredarme contigo, la fuente de inmundicia pareció suspirar, nunca he sido capaz de hacer lo que quiero hacer. La voz cayó, la duplicación de Chen Tian de repente sintió que había fluctuaciones anormales en el vacío circundante, y pisoteó directamente, aplastando todo el vacío circundante, junto con la sucia energía maligna en el interior. La fuerza de la fuente de inmundicia es realmente tan poderosa, y la brecha entre ella y la duplicación no es ni un poco, al menos esta habilidad está oculta bajo el vacío para enviar la inmundicia y la energía maligna, la duplicación es absolutamente imposible. 1. La duplicación de Chen Tian resopló con frialdad. Aunque la fuente del poder de la inmundicia superó sus expectativas, no era una existencia con la que fuera fácil lidiar, y su fuerza era sólo un poco más débil que la de Chen Tian originalmente. Auge. La fuente de inmundicia tiene un medio tan extraño que la defensa pasiva no tiene sentido y debe tomar la iniciativa para atacar, enredar completamente la fuente de inmundicia, de modo que no haya espacio para atacar a Saitama y los cuatro. No es que la duplicación de Chen Tian no quiera llevarse a las cuatro personas, sino que no puede llevárselas. Frente a un enemigo cuya fuerza es aterradora, sólo Chen Tian, que es el cuerpo principal, puede luchar, la duplicación realmente no tiene la certeza absoluta de que pueda hacerlo. Mi diseño no debe salir mal, la fuente de inmundicia miró la duplicación de Chen Tian que avanzaba sin ningún movimiento, incluso la duplicación más importante no puede verse afectada. La voz cayó, y sólo se escuchó un fuerte ruido, y la aterradora e ilimitada energía malvada sucia brotó de la fuente de la suciedad, contaminando instantáneamente este vacío, incluso una tormenta vacía no pudo levantar ninguna salpicadura bajo esta aterradora tormenta de Ki malvada. Capítulo 404 La fuente de inmundicia liberó inmundicia aterradora y energía maligna, que convirtió este vacío en un reino que parecía invertir los cielos y el mundo. Esto también significa que no hay esencia del caos en todos los mundos, y no hay aire vacío, y la duplicación de Saitama y Chen Tian no se puede complementar en este campo. Sin embargo, la fuente de suciedad puede tener un exceso de conciencia de su propia fuerza o carecer de suficiente conciencia de la fuerza de la duplicación de Chen Tian. AUGE La luz violeta brilló y los universos se levantaron uno por uno, abriendo un camino en este mundo lleno de inmundicia y maldad, formando un campo que protegía a los cuatro de Saitama. Esta es la escritura a mano de la duplicación de Chen Tian. Como la duplicación del emperador de todos los mundos, las cosas que el cuerpo conoce, la duplicación no caerá, pero el efecto no será perfecto debido a la ligera brecha en la fuerza. Ahora es el resultado de la duplicación de Chen Tian que abre la visión de la creación, pero desafortunadamente no lo realiza el propio Chen Tian, pero si Chen Tian ha llegado ahora, la fuente de inmundicia podría ni siquiera tener la oportunidad de expandir el campo. La visión de la creación se abrió, nació el universo e innumerables criaturas se levantaron, creando una tierra pura en este mundo extrañamente sucio. Pero esto no es suficiente. Fuera de la tierra pura está el campo de origen de la fuente de inmundicia. Si es sólo una defensa ciega, este lugar se romperá tarde o temprano. En ese momento, la duplicación de Chen Tian, naturalmente, no tenía miedo, y era completamente capaz de protegerse y luchar contra la fuente de inmundicia, pero los cuatro estaban en peligro. Este vacío ha sido completamente bloqueado, y debido a la sucia energía maligna liberada por la fuente de inmundicia, este lugar se ha convertido en una existencia que parece invertir todos los mundos. La duplicación de Chen Tian es como el cuerpo, hay un mundo en el cuerpo, y hay un ciclo de vida sin fin, y no hay posibilidad de agotamiento, pero los cuatro de Saitama son diferentes. Rignovelas Ligeras No han escapado por completo a la limitación de las criaturas nacidas del origen del caos. Si quieren recuperarse de sus heridas y restaurar su fuerza, deben absorber la esencia del mundo y la esencia del caos. Pero cómo absorberlo así ahora, si abre la boca e inhala, directamente comerá una bocanada de sucia energía maligna, sin mencionar la recuperación de la lesión. Por lo tanto, sólo hay una cosa que la duplicación de Chen Tian tiene que hacer ahora, y es salir y luchar contra la fuente de inmundicia. Oficina Imperial Han pasado cinco minutos desde que los cuatro de Saitama se encontraron con la fuente de inmundicia, y la duplicación que Chen Tian se quedó aquí rompió directamente el vacío y se dirigió hacia él. Durante esos cinco minutos, Bruce no supo nada de nadie. Incluso los mensajes en el grupo de Chad se detuvieron ante la llamada de ayuda de Clark. La presión en los diversos frentes de los cielos y el mundo se ha reducido considerablemente, lo que al menos demuestra que esta acción es correcta. Destruir una fortaleza de la fuente de inmundicia puede reducir la aparición de criaturas inmundas. Rimuru se apresura en todos los frentes solo, ocupado con sus pies sin tocar el suelo, y puede esperar la magia del golpe nuclear en segundos, y si no puede, simplemente tráguela y espere a que regrese y suéltela lentamente para resolver. Él. Pero cuando Saitama y los cuatro comenzaron a atacar el campamento base de la fuente de inmundicia, Rimuru no tuvo tiempo de lidiar con los enemigos que se tragó durante una hora entera. Por el contrario, la acumulación de más y más, a pesar de que la fuerza de Mulu ha hecho un gran progreso ahora, pero también hay un límite, si no quieres resolver a los enemigos que han sido tragados pero no asesinados, lo harán. Probablemente atraviese el estómago y aparezca directamente en todos los mundos. Para entonces, sería un desastre absoluto. Auge. 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 Rignovelas ligeras. Los ruidos fuertes suenan constantemente en este espacio sucio, y cada vez que se hace un ruido fuerte, este espacio vibrará violentamente una vez. Han pasado 30 segundos desde que la duplicación de Chen Tian salió de la tierra pura y luchó contra la fuente de inmundicia. Durante estos 30 segundos, ambos lados se enfrentaron locamente, la duplicación de Chen Tian había liberado todo su poder y la visión de la creación brilló con una luz púrpura, iluminando este espacio oscuro, sucio y malvado. Pero la fuente de suciedad tampoco es una lámpara de bajo consumo. Tal vez se perciba que luchar en forma de nebulosa es algo desfavorable, y la fuente de suciedad se ha convertido en una forma humana, una figura rodeada de suciedad espesa y maldad, que lucha contra la duplicación de Chen Tian. Los puños de los dos lados golpeaban locamente uno contra el otro en este espacio que bloqueaba completamente la vista, pero la fuente de la inmundicia se asustó cada vez más. Puede moverse libremente en este mundo sin ninguna restricción, porque este es su mundo, y este mundo lleno de inmundicia y maldad es creado por él. ¿Pero por qué, la duplicación de Chen Tian también se puede hacer? Para Flores, cero. Sin mencionar el bloqueo de la línea de visión, incluso él acababa de transformarse en un sable celestial detrás de la duplicación de Chen Tian y quería atacar furtivamente, pero fue bloqueado por una visión sin mirar atrás, y luego se hizo añicos con un puñetazo. Es como si la rica inmundicia y la maldad de este mundo no lo afectaran, pero ¿cómo es esto posible? La fuente de suciedad es la existencia de nivel superior que invierte los cielos y el mundo. Incluso el caos original sólo está en pie de igualdad con él, y si cae en su propio dominio malvado, incluso el caos original no puede alcanzar este nivel. Pero la duplicación de Chen Tian acaba de suceder, no sólo no se vio afectado de ninguna manera, sino que todavía estaba luchando locamente contra eso. Durante 30 segundos completos, la duplicación de Chen Tian estuvo luchando con su ataque rápido, e incluso si el canal para obtener poder de los mundos y mundos estaba bloqueado, aún no se debilitaba en absoluto. La fuente de inmundicia ya ha ejercido toda su fuerza, pero aún no puede ganar esta duplicación de Chen Tian. Aunque este duplicado puede compararse consigo mismo con una actitud desesperada, la fuerza que muestra ya ha hecho palpitar la fuente de la inmundicia. La fuerza de una duplicación ya puede enfrentarlo de frente bajo la premisa de esfuerzos desesperados, entonces, ¿qué pasa con la fuerza del cuerpo de Chen Tian? De acuerdo con la duplicación que dejó en la inversión de los cielos y la miríada de mundos, la duplicación autodestruida de Chen Tian allí casi hizo estallar una cuarta parte de las fuentes sucias y malvadas de la inversión de los cielos y la miríada de mundos. Eso es equivalente a la existencia del universo en todos los mundos, es equivalente a la autodestrucción de una duplicación de Chen Tian, que explotó una cuarta parte de los cielos y la miríada de mundos. Con una autodestrucción de duplicación, una cuarta parte de los cielos y el mundo pueden explotar. Tal cosa, la fuente de suciedad se considera imposible. Por lo tanto, antes de que llegue el cuerpo principal de Chen Tian, la duplicación debe resolverse, y luego las cuatro personas de Kiyuk deben ser asesinadas y transformadas en criaturas sucias. Pensando en esto, la fuente de la ofensiva de la inmundicia fue aún más feroz, en realidad suprimió la duplicación de Chen Tian por un tiempo. La duplicación también vio la idea de la fuente de inmundicia y la recibió con una actitud más desesperada, incluso renunciando a su propia defensa, sólo para poder sostener la fuente de inmundicia. Burla. En el momento en que la fuente de inmundicia finalmente repelió la duplicación y la visión de la creación se debilitó, este mundo lleno de inmundicia y maldad también se desgarró, y los puños que habían estado brillando con una deslumbrante luz púrpura estallaron. Regresa. Y capítulo 405 El puño brilló con una deslumbrante luz púrpura, destrozando la tierra sucia, se estrelló directamente y bloqueó la duplicación. Regresa. El grito helado resonó en esta área llena de inmundicia y maldad, extendiéndose como un trueno rodante, casi destrozando el área. Llegó Chen Tian, y después de autodestruir la duplicación, después de cerrar el sello en el pasaje que conduce a la inversión de los cielos y el mundo con su revés, atravesó directamente el vacío y llegó a la velocidad más rápida. Pero cuando Chen Tian vino con el aliento de la duplicación, no vio nada, pero el aliento de la duplicación existía, y también había una leve suciedad y maldad en el vacío. Las fluctuaciones crecientes brotan constantemente del vacío, todo lo cual puede explicar que la fuente de la suciedad está aquí en este momento, y está luchando con su propia duplicación. Chen Tian pasó 10 segundos para confirmar el campo 090 de la fuente de suciedad, no hay manera, no importa cómo las acciones del oponente lo hagan despreciar, también es un oponente del mismo nivel que él, y quiere ocultar el espacio Chen Tian Tian también tuvo que trabajar duro para encontrarlo. Durante estos 10 segundos, las aterradoras fluctuaciones de la batalla siguieron latiendo, y aunque el ritmo no se debilitó, incluso se volvió más rápido, pero Chen Tian aún fruncía el ceño. Porque podía sentir que el aura de su duplicación se estaba debilitando cada vez más. Aunque la fuerza de la batalla no se debilitó, la fuerza original de la duplicación se estaba debilitando. La duplicación está reteniendo por la fuerza la fuente de suciedad a costa de quemar la fuente. Rigno velas ligeras Es precisamente por esto que en el momento en que encontró la fuente de inmundicia, Chen Tian encarceló directamente el lugar con el poder de todos los mundos, y luego rasgó directamente el dominio y lo golpeó. ¿Qué? La fuente de la inmundicia se sorprendió. Solo tomó 30 segundos entrar al campo para pelear, y Chen Tian simplemente se hizo estallar por duplicación, ¿cómo podría recuperarse en tan poco tiempo? Pero frente a este puño de hierro con luz violeta brillando, así como el aura continua y poderosa como el río Yangtze y el mar, todos muestran que Chen Tian en este momento no ha sido lastimado de ninguna manera. Esto es imposible, se retiró la fuente de inmundicia. Incluso el golpe con toda su fuerza de Chen Tian no se atrevió a tomárselo con fuerza, sin mencionar que ahora el dominio está destrozado y este pedazo de vacío está encarcelado, también se ha visto muy afectado, ¿cómo podría no haber daño? A los ojos de la fuente de inmundicia, la duplicación autoexplosiva también causa mucho daño al cuerpo, al menos la fuente de inmundicia no puede recuperarse tan rápido. ¿Qué es imposible? Chen Tian se burló, sacudiendo su cuerpo, destrozando directamente todo el campo, revelando el vacío original. Sin embargo, todo en este vacío ha dejado de moverse y está aprisionado. Ahora la situación se ha invertido, Chen Tian está jugando en casa y la fuente de suciedad se ha convertido en el que no tiene la ventaja. La batalla decisiva aún no ha llegado, la fuente de inmundicia miró fijamente a Chen Tian, ya pensando en una salida, no quiero decidir el resultado contigo en este momento. En realidad, Chen Tian dio un paso adelante y la visión de la creación volvió a surgir, que era innumerables veces más aterradora de lo que acababa de mostrar la duplicación. En un instante, parecía que había otro cielo y otra tierra, el universo se levantó y los seres vivos brillaron, creo que es un buen momento ahora. 99. Auge. Ring novelas ligeras. Innumerables universos convergieron en el puño, el poder de la creación surgió, llevando el poder ilimitado del terror y se estrelló contra la fuente de inmundicia. Esto es equivalente a romper los cielos enteros y el mundo. Desde que Chen Tian salió del universo lleno de estrellas fijas como el sol, esta es la primera vez que se ha motivado completamente en el verdadero sentido. Incluso cuando luchó contra la duplicación del caos original y la duplicación de la fuente de inmundicia antes, Chen Tian nunca instó a un poder tan aterrador, y ahora está enojado, y la escena es como el final del día. La fuente de inmundicia también temblaba cuando vio el método de Chen Tian. No esperaba que la fuerza de Chen Tian ya hubiera alcanzado este nivel de terror. Su tiro sería evolucionar todos los mundos y usarlo como medio de ataque. Pero, ¿cómo es esto posible? Chen Tian simplemente se hizo explotar a sí mismo por duplicación, incluso si no hay pérdida de fuerza, su poder espiritual debería dañarse, y no debería poder conducir un poder tan aterrador en absoluto. Sin embargo, la escena frente a él le hizo creer que la fuerza aterradora que le hacía sentir palpitaciones en el corazón estaba presionando hacia adelante, y estaba frente a él en un instante, y no podía permitir que siguiera vacilando. Mundo sucio La fuente de inmundicia estalló, y un gran mundo se desplegó frente a él instantáneamente, que estaba lleno de inmundicia y maldad, pero no era consistente con invertir los cielos y el mundo y aparecer en el mundo a criaturas inmundas. La suciedad en este gran mundo la maldad es mucho más fuerte, y hay un aura inexplicable, Chen Tian miró el mundo, también encontró la diferencia entre la suciedad y el mal, pero pronto vio el problema. De hecho, estos son ki malvados y sucios, pero existe esta aura única, que es como la esencia del caos en todos los mundos. De repente, un pensamiento saltó a la mente de Chen Tian, pero Chen Tian lo dejó atrás rápidamente, porque este pensamiento era demasiado loco incluso en los ojos de Chen Tian. Auge. Auge. Rino velas ligeras El mundo de la suciedad y el mal chocó con el mundo de la creación, y una tormenta aterradora estalló en un instante. Esta tormenta no tuvo un fuerte impulso como una tormenta de energía o una tormenta de vacío. Por el contrario, se calmó después de la colisión inicial. Excepto por algunos sonidos apagados, no hubo ningún sonido, ni un gran contragolpe, ni una descarga aterradora, sino que cayó en la tranquilidad. Solo las nubes brillantes se estaban extendiendo, pero Yefan y los demás podían ver cuán oscuras y turbulentas eran las nubes. La suciedad y el mal chocaron con el poder de todos los mundos, chispas estallaron de vez en cuando, todos los vacíos afectados por ellos se rompieron y fueron aniquilados en el momento en que la tormenta del vacío estaba a punto de ser liberada. Chen Tian miró las nubes aparentemente inofensivas pero incomparablemente turbulentas frente a él, frunció el ceño ligeramente y dio un paso adelante directamente. Líder de grupo. Los tres de Clark de repente gritaron rugido, la nube y la niebla ya no era tan simple como el ataque de dos personas 5, 0, eran las poderosas fuerzas de los dos lados enredados, chocando constantemente, produciendo una reacción muy aterradora. Solo hablar de las diversas fuerzas que se desatan aquí es suficiente para destruir instantáneamente cientos de poderosos universos. Pero Chen Tian simplemente entró así, sin dudarlo, como si estuviera caminando, entró directamente. Debido a que en realidad es solo un paseo, Chen Tian, como espíritu primordial, es reconocido por todos los mundos y todos los mundos. Entre todos los mundos y todos los mundos, puede decir que el cielo y la tierra son completamente invencibles. Esta tormenta de poder sigue siendo para él. Un pedazo de la torta. Corrió. Cuando Chen Tian caminó a través de la tormenta y llegó al otro lado, descubrió que la fuente de inmundicia había desaparecido hacía mucho tiempo y, como una existencia equivalente al caos original, en realidad escapó. Capítulo 406 La fuente de inmundicia se escapó. Frente a Chen Tian, incluso el maestro que invirtió los cielos y la miríada de mundos, la fuente de inmundicia con un poder sin igual, solo tenía una forma de escapar frente a Chen Tian. Debido a que este es el campo de juego de Chen Tian, en los cielos y el mundo, sin mencionar que el actual Chen Tian es como un monstruo a los ojos de la fuente de la suciedad. Para la fuente de inmundicia, el tiempo y la energía necesarios para crear una poderosa duplicación son difíciles de medir y también requiere una parte de la propia energía. Cuando la duplicación explote, el poder invertido por el cuerpo también se dañará, y en poco tiempo. Traumatizado y perdido una pequeña parte de la capacidad de combate. Frente a enemigos ordinarios, como los seres poderosos en los cielos y el mundo, o Luvo Tian que no ha crecido, la pérdida causada por una pérdida de duplicación es mínima y no afectará el resultado final de la batalla. Pero contra Chen Tian, una existencia tan poderosa como él mismo, una pequeña pérdida podría conducir a una diferencia en el resultado final de la batalla. Además, incluso si Chen Tian se inmoló, su fuerza no se debilitó en lo más mínimo. En sólo un minuto, Chen Tian ya había llegado aquí desde la entrada 14 de Reverse In The Avens en Miriam Realms. Esto está más allá de la cognición de la fuente de la suciedad, y no puede entender por qué Chen Tian no se lastimó a sí mismo, incluso si se inmoló, sino que fue feroz. Al principio, la fuente de inmundicia pensó que Chen Tian había usado algún medio para mantener su máximo poder de combate, como tragarse varios universos para restaurar su poder por un corto tiempo. Rino velas ligeras. Sin embargo, el aterrador poder de creación mostrado directamente por Chen Tian rompió su ilusión. Si usa medios especiales para mantener temporalmente el poder máximo de combate, es absolutamente imposible evolucionar hacia los cielos y el mundo y atacarlo, porque es equivalente a dirigir. Crear una versión simplificada de los cielos y el mundo simplemente no es algo normal. Puede hacer. Además, en el plan de la fuente de inmundicia, todavía está lejos el momento de una batalla decisiva. Entonces, simplemente se escapó. Comenzar una pelea a muerte con Chen Tian aquí para decidir el resultado, obviamente no es la fuente del plan de inmundicia. Después de la colisión entre el gran mundo y los mundos y mundos desarrollados por Chen Tian, escapó con la ayuda de las aterradoras fluctuaciones entre los dos. Del mismo modo, perseguir directamente la fuente de contaminación y resolverla no es la principal prioridad de Chen Tian ahora. Después de confirmar que la fuente de contaminación se había ido, Chen Tian tomó a los tres Saitama y Clark en coma para dejar el vacío. En la oficina imperial, al ver que las cuatro personas de Saitama traídas por Chen Tian estaban gravemente heridas, Bruce también se sorprendió, pero no esperaba que la batalla fuera tan trágica. Pero este tipo de lesión se recuperó por completo con un gesto de la mano de Chen Tian. Para el Chen Tian actual, incluso si sólo queda una cabeza en todo el cuerpo, siempre que quede una respiración, se puede rescatar. Incluso si ya está muerto, mientras Chen Tian lo piense, resucitarlo es sólo una cuestión de decir palabras. Para la mayoría de las criaturas del mundo, resucitar a los muertos es un tabú, porque es causado por un poder llamado destino que realmente existe en los cielos y en el mundo. Pero para Chen Tian, el destino no existe, aunque este tipo de cosas realmente existen, pero para Chen Tian, es sólo algo que se puede amasar y cambiar a voluntad. Además, todos los mundos y los mundos ahora enfrentan la invasión de la inversión de los cielos y los mundos, y los mundos y los mundos han reconocido a Chen Tian durante mucho tiempo y están dispuestos a impulsar el poder por él. Rigno velas ligeras, sin mencionar resucitar a una persona, incluso si Chen Tian quiere jugar con el primordial chaos contaminado, no es sólo la muerte en la batalla, resucitas, ve y mira de nuevo. Pero en este caso, no tiene sentido que el mundo renazca de las cenizas del desastre. Una vez que Chen Tian demuestre su habilidad para estar por encima del destino y pueda resucitar a voluntad, las batallas de Miriam Realms ya no serán tan ágiles, ingeniosas y resolutivas como lo son ahora. Porque incluso si estás muerto, puedes resucitar, por lo que no hay nada de qué preocuparse en la batalla. Mientras sigas adelante y mates con todas tus fuerzas, no importa si tu brazo está roto, y si tu cuerpo es cortado, no importa, porque puedes resucitar. Mientras entré en tal estado, todas las tácticas que la Legión de los Mundos habría llevado a cabo para contener o aniquilar al enemigo bajo la premisa de la máxima preservación de la fuerza serán completamente olvidadas. Y Chen Tian no siempre protegerá los cielos y el mundo, él mismo es un bodhisattva de barro que cruza el río y le resulta difícil protegerse. En el futuro, tres años después, recuerda claramente que fue reprimido y sellado directamente por la fuente de inmundicia. ¡Guau! ¡Guau! Justo cuando Chen Tian curó las heridas de los cuatro de Saitama, y Clark y Yefanshiao comenzaron a lidiar con las sucias criaturas que Limlus se tragó pero no habían muerto, la alarma en la oficina imperial volvió a sonar. No es una simple alarma de intrusión, ni es una llamada de emergencia para pedir ayuda de que cierto frente se ha derrumbado, sino una alarma que Chen Tian una vez instaló en los cielos y el mundo, con el objetivo de la invasión integral de criaturas inmundas. Durante el tiempo en que los cielos y el mundo luchaban por sobrevivir, aunque Chen Tian no apareció en el campo de batalla, hizo muchas cosas en secreto, incluida la configuración de alarmas. Ahora, la alarma establecida por el propio Chen Tian se ha disparado, lo que significa que el ataque a gran escala de revertir los cielos y el mundo realmente ha comenzado. Rigno velas ligeras Las criaturas primordiales que resucitaron antes no dispararon la alarma, porque la escala está lejos de alcanzar, y la cantidad de criaturas inmundas en el 090 de los cielos y el mundo no es comparable a las criaturas primordiales. La espada del imperio es la cuarta, la séptima legión se defiende de acuerdo con el entrenamiento, el escudo imperial es la primera guardia y la tercera legión asiste, sonó la alarma, Bruzeno entró en pánico y regresó a la estación de mando para ordenar de manera ordenada, el resto de las legiones, aférrense al frente existente. Recibió. Durante la comunicación, la voz de Chica Fujiwara sonó de repente. Entendido, vamos a tener una gran pelea. 35 Esta es la voz de Sauron. Recibir. 66 Las voces de los miembros del grupo de Chá de Zutian salían constantemente de la comunicación. Chen Tian no era el único que se estaba preparando para la batalla contra las criaturas sucias. Bruzeno llevó a los miembros del grupo a realizar innumerables simulaciones para juzgar a las sucias criaturas. Ofensiva, planifique la defensa con anticipación. Justo ahora que la ofensiva de revertir los cielos y el mundo está en pleno apogeo, han ensayado el plan innumerables veces y también pueden usarlo directamente. Todo sigue ahí, Chen Tian escuchó la voz en la comunicación e instantáneamente supo que los miembros del grupo estaban liderando la legión, en camino a implementar el plan de defensa, o estaban luchando con criaturas sucias, hazlo bien. Al mismo tiempo, en el largo río del tiempo, todas esas densas líneas negras comenzaron a florecer en este momento, excepto la última parte. Capítulo 407 De hecho, en estos planes de Bruzen, el enemigo imaginario inicial es el caos primordial, y las criaturas primordiales que probablemente resucitarán. En ese momento, nadie pensó que habría una fuente de inmundicia después del caos primordial, y nadie pensó en enfrentarse a las criaturas sucias que eran tan poderosas como las criaturas primordiales, pero el número era más de diez veces mayor. Es solo que cuando Bruzen hizo estos planes, elevó la fuerza del enemigo imaginario a un nivel que era casi el mismo que el de Chen Tian, por lo que tenía el plan de defensa actual. En este momento, con la orden de Bruzen, una tras otra, las legiones compuestas por las potencias más elitistas de los cielos y los mundos fueron al frente para luchar contra la reversión de los cielos y el mundo. El poder existe desde hace mucho tiempo para la guerra actual. Nuestro enemigo somos nosotros mismos. Mientras observaba en silencio a Bruzen dar la orden, Chen Tian dijo, las criaturas sucias provienen de un mundo que es completamente opuesto a todos los mundos. Son nuestras sombras, un mundo completamente paralelo a nosotros, y también son los cielos y el mundo. Estas dos palabras resonaron en los oídos de todos como dos éxitos de taquilla. Los integrantes del grupo de Chatzu Tian han imaginado mucho sobre el origen de las inmundas criaturas, pensando que vienen de otros mundos, o que existe un universo superior por encima de los cielos y del mundo, tal como las novelas. Eaven en Miriam Realms es solo un punto de partida. Pero nunca pensaron que las criaturas sucias serían sus propias sombras, y el mundo en el que vivían era exactamente el mismo mundo que los cielos y el mundo, pero estaba al revés. Ring novelas ligeras. Al igual que los universos invertidos en los universos de DC y Marvel, aunque hay exactamente las mismas personas y cosas, la naturaleza y el poder están completamente invertidos. Pero hay algunas cosas que no son iguales, al menos en esos universos invertidos, no habrá criaturas tan terroríficas que se vean tan malvadas. Aviso a los cielos y mundos. Chen Tian pisó el suelo ligeramente con los pies y luego, su voz apareció en los oídos de todos en los cielos y el mundo al mismo tiempo. Nuestro enemigo ha quedado claro, somos nosotros mismos. Un mundo que es exactamente igual al nuestro, pero completamente al revés, y las criaturas en él son nuestras sombras. Ahora, nuestra sombra ha lanzado un ataque contra nosotros, para destruirnos y convertirse delirantemente en el cuerpo real. ¿Vamos a dejar que se salgan con la suya? Hablando de esto, Chen Tian se detuvo un poco, esperando la reacción de los cielos y el mundo. De ninguna manera. ¿Ese tipo de cosa es nuestra sombra? ¿La sombra de quién se ve tan malvada? Sean nuestra sombra o no, o de otro mundo, nos han atacado, violado nuestra patria y asesinado a nuestros familiares. Rigno velas ligeras. Lucha. Sí, el rugido del feroz espíritu de lucha de 35 resona en todos los rincones de los cielos y el mundo. Chen Tian estaba muy satisfecho con tal reacción, nunca dejaremos que tengan éxito. De ahora en adelante, lanzaremos un contraataque para revertir los cielos y el mundo. La fuente de inmundicia ha venido y ha atacado a nuestro gran señor. Lo dejé escapar. Las personas en los cielos y el mundo están muy tranquilas, escuchando las palabras de Chen Tian, las olas tormentosas ya han aparecido en sus corazones. La información sobre las criaturas sucias y la fuente de la suciedad ya no es desconocida para los cielos y la mirillada de mundos de hoy. Desde que conoció a Ludo Tian y vio el caos original, ya no es un secreto sobre esa era que alguna vez fue gloriosa. Esas personas mayores que sobrevivieron a la era de la alianza de los 10.000 reinos están llenas de entusiasmo y orgullo al contarle a la gente del mundo de hoy sobre la poderosa alianza que una vez golpeó a los seres primordiales y pateó la autoridad de los 10.000 reinos. Cualquiera estaría fascinado después de escuchar sobre Ludo Tian y la alianza de los 10.000 reinos, deseando poder viajar en el tiempo y luchar codo con codo con Ludo Tian. Incluso si el resultado final es ser borrado por la fuente de suciedad, vale la pena, solo porque Ludo Tian y Chen Tian son la misma leyenda. ¿Es el mundo actual de los cielos y el mundo lo que una vez soñaste? En un espacio secreto sobre la oficina imperial, el alma remanente de Chen Tian y Ludo Tian se sentó uno frente al otro, y entre los dos estaba la escena actual de los cielos y el mundo. Con la ayuda de Chen Tian, el alma remanente de Ludo Tian ahora se ha recuperado mucho y puede condensarse en una forma humana. Aunque todavía no puede ver su apariencia, todavía puede ver por su cuerpo y temperamento que es un hombre incomparablemente heroico. De hecho, el remanente de Ludo Tian asintió, lo que más quería era condensar todos los mundos y el mundo en un todo. Rino velas ligeras. Pero desafortunadamente, mi fuerza en ese entonces realmente no era suficiente. Incluso antes de que se exploraran todos los mundos, ya estaba pensando en la fuente de la inmundicia. Ahora parece que no me doy cuenta. Aunque Ludo Tian formó la alianza de los 10.000 reinos en ese entonces, en realidad no unió todos los cielos y los 10.000 reinos. Entre ellos, no se han encontrado muchos universos remotos y universos poderosos. Solo se puede decir que la mayoría de los universos se han unido a Ludo Tian. Ese subordinado. Pero, de hecho, la situación que enfrentaba Ludo Tian en ese momento era muy urgente, con la opresión de la administración Wangie, la vigilancia de seres primitivos y una fuente de inmundicia escondida en la oscuridad, realmente no había muchas posibilidades. Si tuviera la fuerza como tú para derrocar a la administración de los 10.000 reinos y a los seres primordiales solo, no, podría no ser tan impotente ante el ataque de la fuente de inmundicia. Ludo Tian dijo con una sonrisa, sin importarle en absoluto. Siempre he tenido curiosidad, ¿por qué la fuente de inmundicia personalmente tomó medidas para matarte a ti a la alianza de los 10.000 reinos? Dijo Chen Tian, en términos de la fuerza de la alianza de los 10.000 reinos en ese momento, era de hecho, más fuerte que los actuales todos los mundos y 10.000 reinos, pero es demasiado extraño. Chen Tian básicamente había entendido la verdad sobre el colapso de la alianza de los 10.000 reinos en ese entonces, pero siempre había sido un misterio por qué la fuente de inmundicia atacaría a Ludo Tian en persona. Aunque el rey de los 10.000 reinos Ludo Tian es fuerte, todavía hay una gran brecha en comparación con el actual Chen Tian. Ser capaz de competir con la autoridad de los 10.000 reinos y el espíritu primordial no significa que pueda derrotar directamente la existencia del emperador dios espíritu primordial. El mismo Ludo Tian admitió que la administración de Miríada de reinos y los seres primordiales no fueron repelidos por él sino que se retiraron voluntariamente. Entre ellos, la administración de Wang Jie puede deberse a que no hay necesidad de ser directo, pero Ludo Tian aún no sabe el motivo del retiro de la vida original. No lo tengo muy claro, el remanente de 33 Ludo Tian sacudió la cabeza, pero hay algunas especulaciones, la fuente de suciedad parece estar esperando algo, y para esto está esperando, está acumulando un perro de poder. Y yo y mi universo somos los sacrificios que la fuente de la inmundicia ha hecho por lo que ha estado esperando. Capítulo 408 Ahora es el séptimo mes del primer año del calendario Wang Jie, y los cielos y mundos enteros están atrapados en las llamas de la guerra. En junio del primer año, comenzó la primera ronda de la inversión de los cielos y el mundo, que consiste en criaturas primordiales que deberían haber sido completamente aniquiladas. Al principio, frente a criaturas primordiales y criaturas sucias que podrían seguir resucitando, la situación de batalla del imperio Wang Jie no era muy buena. Es bueno. Pero con los dos ejércitos, la espada del imperio y el escudo del imperio, que habían estado esperando durante mucho tiempo, después del caos inicial, la situación se estabilizó rápidamente. Pero sólo es estable, incluso después de un entrenamiento infernal, cuando se enfrenta a los enemigos que pueden resucitar a la velocidad de la luz y siguen llegando, son algo impotentes. Estaría bien si pudiera seguir resucitando, pero el oponente era una criatura primordial, y después de ser contaminado por el caos primordial, su fuerza mejoró enormemente. Aunque todavía no está al nivel del dios verdadero del espíritu primordial per cápita, todavía es una fuerza que es difícil de luchar contra el recién establecido imperio Miriath Realms y los cielos y Miriath Realms. El primer día de julio del primer año, Bruce, el gran señor del imperio de los diez mil reinos, obtuvo información y encontró la fuente de la resurrección de criaturas inmundas. Así que los cuatro luchadores dorados de Chentian, Saitama, Clark y Efanshiao fueron a Yuan 090 con el objetivo de destruirlo, debilitando la capacidad de resucitar instantáneamente criaturas sucias y al menos debilitando la situación de batalla en el frente. Pero justo después de que se encontró la fuente y estalló la batalla, Saitama y los cuatro descubrieron que no era una extraña formación la que mantenía vivas a las sucias criaturas, sino una autoproclamada criatura sucia. Además, la apariencia de esta sucia criatura es muy similar a la de San Wukong, pero es imposible ver su apariencia, además de su monstruosa inmundicia y espíritu maligno, de lo contrario es muy fácil confundirse. Rigno Velas Ligeras Después de confirmar que la sucia creación es una de las fuentes que mantiene vivas a las criaturas primordiales y sucias, Saitama y los cuatro lo atacaron. Al mismo tiempo, según el alma remanente de Ludo Tian, Chentian encontró un pasaje que conduce a la inversión de los cielos y el mundo, y en él vio a una criatura sucia cuya imagen y habilidades se parecían a Saitama. Luego se encontró con la fuente de la inmundicia. Debido a que estaba usando la duplicación para explorar el camino y estaba en la cancha local del oponente, Chentian no se dio cuenta de que era una duplicación. Solo para responder. Después de descubrir que no podía escapar rápidamente con la duplicación, Chentian eligió explotar directamente la duplicación para deshacerse del enredo y fue directamente a la posición donde la fuente de inmundicia interceptó a los cuatro Saitama. No pasó mucho tiempo después de que la fuente de inmundicia fuera forzada a retroceder, y la inversión de los cielos y los mundos entró completamente en guerra contra los mundos y los mundos, y la fuerza entre los dos lados se inclinó en un instante. Debido a la existencia de los seres primordiales que han resucitado, el débil equilibrio entre los dos lados también se ha roto. Invertir el universo. La energía sucia y malvada llenó todos los rincones, y en la nebulosa gris púrpura que latía como un corazón, un grupo de criaturas sucias salía corriendo de vez en cuando, se unía al equipo al frente y corría hacia los cielos y el mundo. Esas nebulosas de color púrpura grisáceo con forma de corazón son similares a la existencia del universo en los cielos y el mundo. Hay mundos uno detrás de otro, y también tienen diferentes características, pero de la misma manera, todos están condensados con una inmundicia aterradora y una energía maligna. Esta es la inversión de los cielos y los mundos, que es todo lo contrario de los cielos y los mundos. Todo lo que representa lo positivo en los cielos y los mundos es la existencia más baja aquí, así como en los cielos y los mundos, la suciedad y los demonios son lo mismo. La existencia del extremo inferior es la misma. El poder de los cielos y el mundo y la inmundicia y el mal están en conflicto. Incluso si Chen Tian y la fuente de la suciedad no existen, la colisión más aterradora estallará cuando se invierta el contacto entre los cielos y los mundos. Porque esta es la fricción entre la sombra y el cuerpo, la sombra siempre quiere reemplazar al cuerpo, pero ¿cómo es eso posible? La razón por la cual la sombra puede existir es por el cuerpo. La fuente de inmundicia había querido durante mucho tiempo deshacerse de la situación actual, pero no había ninguna posibilidad hasta que apareció Chen Tian. Desde el momento en que, antes, Chen Tian derrocó y destruyó la administración Wangie, la fuente de inmundicia ya lo había notado, porque realmente se parecía demasiado a Ludo Tian. Todos tienen la misma fuerza y felicidad, pero la diferencia es que Chen Tian es mucho más fuerte que Ludo Tian. Al principio, la fuente de inmundicia solo pensó que Chen Tian era una existencia peligrosa en los cielos y una mirillada de mundos, pero solo tenía unas pocas décadas y pudo destruir la gestión de la mirillada de mundos, tan fácilmente como beber saliva. Pero cuando Chen Tian derrotó al emperador dios espíritu primordial con la regla primordial, la fuente de inmundicia se dio cuenta de que algo andaba mal. Aunque Ludo Tian también fue seleccionado por Primordial Chaos y obtuvo la capacidad de controlar Primordial Rule, no pudo cancelarlo en un eufemismo como Chen Tian. A lo sumo, es solo una batalla relativamente igualada, por lo que uno mismo no será derrotado instantáneamente debido a la apariencia de la regla original. Pero Chen Tian, con un chasquido de sus dedos, hizo que el primordial el poder de las reglas desapareciera de inmediato, incapaz de mostrarlo, e hizo que el emperador dios primordial perdiera directamente su deseo de luchar. Ring novelas ligeras Solo hay una razón para tal situación a los ojos de la fuente de suciedad, es decir, Chen Tian es verdaderamente reconocido por los cielos y el mundo, y su existencia está cerca del caos original. Pero, ¿cómo es esto posible? Chen Tian puede ser muy fuerte, incluso si es lo suficientemente fuerte como para bofetearse hasta la muerte, se puede confiar en la fuente de la suciedad, pero Chen Tian, como una criatura nacida del caos, puede separarse del por encima del caos original, esto es absolutamente imposible. Para confirmar la suposición en su corazón, la fuente de inmundicia envió su duplicación para luchar contra Chen Tian. En esta pelea, la fuente de inmundicia descubrió la verdadera existencia de Chen Tian. Ni el espíritu original, ni el simple controlador del universo, ni el hijo del mundo. Chen Tian es el hijo de positivo y negativo que nunca apareció, incluso el caos original y la fuente de suciedad sólo pueden imaginar, es la combinación de los mundos y los mundos inversos, el de la luz y la oscuridad. Es por esta razón que la fuente de inmundicia quiere ganarse a Chen Tian a toda costa, porque sólo con la ayuda de Chen Tian, la fuente de inmundicia puede hacer lo que siempre ha querido hacer. Eso es hacer que los cielos y los mundos se fusionen con la inversión de los cielos y los mundos, y dejar que la luz y la oscuridad se combinen. A partir de entonces, los cielos y los mundos se volverán reales, y no habrá distinción entre el cuerpo y la sombra. Pero tal cosa no se puede decir, porque los cielos y el mundo y la inversión de los cielos y el mundo han existido desde el comienzo del nacimiento, y se puede decir que es una de las reglas reales. Es más fácil decirlo que hacerlo para cambiar tal regla, incluso si hay una combinación de luz y oscuridad que nunca debería aparecer, no es algo que se pueda resolver juntos hablando con la otra parte. Capítulo 409 Para la fuente de inmundicia, Chen Tian es extremadamente importante, porque su existencia es una paradoja. La relación entre los cielos y la miríada de mundos y la inversión de los cielos y la miríada de mundos es como la luz y la oscuridad. Son dos extremos incompatibles con el agua y el fuego. ¿Quién ha visto alguna vez que el agua y el fuego pueden integrarse en uno? Pero Chen Tian es la combinación de agua y fuego, y al mismo tiempo tiene las bendiciones y el reconocimiento de los cielos y el mundo y la inversión de los cielos y el mundo. La regla original se puede usar para él, o puede rendirse por él, y su propia suciedad y energía maligna, también derrotada fácilmente por Chen Tian. Incluso si Chen Tian tiene habilidades extraordinarias y es realmente invencible en todos los mundos, no debería poder derrotar tan fácilmente la sucia energía maligna que muestra la fuente de la suciedad. Debido a que el sucio ki malvado de la fuente de suciedad es completamente diferente del sucio ki malvado ordinario, al igual que el ki de esencia del caos que muestra el caos original es diferente del ki de esencia del caos que se puede ver en todas partes del mundo y puede ser absorbido. Sí, posee el poder de la creación. A diferencia del sucio ki malvado ordinario y la esencia del caos, lo que muestra el caos primordial y la fuente de suciedad es el poder de la creación, el poder más original de todos los mundos. Irresistible e irreversible, tiene el poder de empujar a todos los seres nacidos en los mundos y los mundos al origen. No hay criatura en los mundos que pueda destruir la sucia energía maligna de la fuente de suciedad y la esencia del caos del caos original con poder absoluto. Al igual que Chen Tian, un chasquido de sus dedos cancela directamente la regla original, y un puñetazo destruye directamente la suciedad y la energía maligna. Es la primera persona desde el nacimiento de todos los mundos. Incluso Luetian en ese entonces, como el espíritu de primordial, el agente de primordial Chaos, no podía hacer cosas como cancelar primordial rule directamente con un chasquido de dedos. Rino velas ligeras. Si no fuera por el hecho de que el espíritu primordial que se le dio fue extremadamente difícil de recuperar, tal vez la fuente de inmundicia ni siquiera necesitaba actuar en persona al principio, siempre que el caos primordial jugara la esencia del caos, golpear directamente a Luetian de regreso al punto original podría resolverlo. Y el encuentro entre la duplicación y Chen Tian hizo que la fuente de inmundicia se convenciera más de su juicio. Chen Tian es la existencia que ha estado buscando y puede integrar la sombra y el cuerpo en uno. La idea de invertir los cielos y los mundos e integrar los cielos y los mundos es muy extraña a la fuente de la inmundicia, porque la fuente de la inmundicia equivale a invertir al creador de los cielos y del mundo, quien querría para integrar su propio mundo fácilmente fusionado con otros mundos. Pero este es un movimiento impotente para la fuente de inmundicia. Nadie sabe que invertir los cielos y el mundo como la sombra de los cielos y el mundo no es en realidad un mundo real. Como sugiere el nombre, la versión invertida de los cielos y los mundos es de hecho la versión invertida de los cielos y los mundos, pero existe como una sombra. Sólo en el reino. Si hay cien universos en los cielos y miríadas de mundos, entonces también habrá cien nebulosas gris púrpuras en los cielos y miríadas de mundos, ni más ni menos. En tal situación, nadie en los cielos y el mundo se dará cuenta, porque los dos mundos existen completamente en paralelo. Si no es por la fuerza a un cierto nivel, nunca se encontrará fuera del reino interior del vacío, existe tal el mundo existe. Como creador de la inversión de los cielos y el mundo, la fuente de la suciedad ha estado muy cansada durante mucho tiempo de seguir el nacimiento de los cielos y el mundo y se vio obligada a crear la nebulosa gris púrpura. Aunque estas nebulosas son todos los mismos mundos que el universo, pero eso nada nuevo. Sí, en la inversión de los cielos y la miríada de mundos, no se permite tener una creación que sea enteramente propia. Incluso esas criaturas inmundas sólo se ven afectadas por la inversión de los cielos y la miríada de mundos y la influencia de los espíritus malignos inmundos para convertirse en esas apariencias feas y aterradoras, y su esencia es, de hecho, el universo correspondiente en los mundos y la inversión del universo. RIN NOVELAS LIGERAS Si alguien puede profundizar en estas nebulosas de color púrpura grisáceo, encontrará que, excepto que la apariencia de las criaturas sucias es diferente de su cognición, el mundo en ellas es exactamente igual que el universo en los mundos. Esta es también la razón del dolor de la fuente de inmundicia. Como creador de trastornar los cielos y el mundo, no puede crear ni siquiera una creación que pertenezca a su propia mente. Si no hay nuevas criaturas y universos en los cielos y la miríada de mundos, entonces la fuente de inmundicia no podrá crear ningún ser vivo en absoluto, incluso usar el poder de la fuente para revertir los cielos y la miríada de mundos es inútil, y lo hará. Convertirse directamente en cenizas. Por lo tanto, después de largos y dolorosos años, la fuente de inmundicia ha erosionado y contaminado el caos original y lo ha agregado a su propio lado. Buscando flores cero. Luego, utilizando el caos primordial, creó muchas criaturas con diferentes imágenes que se ajustaban a su visión, y una gran parte de las criaturas primordiales aparecieron debido a esto. Y también controló el caos original para enterrar el núcleo de cristal contaminado en el mundo interior del vacío, pero en ese momento, el control del caos original no era fuerte, y este último todavía tenía una vaga conciencia. Aunque el núcleo del cristal estaba enterrado, estos eran los dorsos del caos original. El núcleo del cristal era extremadamente duro y estaba dotado de la capacidad de romperse al romperse por completo. Inmediatamente después de eso, fue el nacimiento del espíritu primordial y la aparición de la administración de los diez mil reinos. 0. Ring Novelas Ligeras Chaos Will es el último revés creado por el chaos original antes de que fuera completamente suprimido, pero en ese momento, su conciencia ya estaba borrosa y la creación estaba incompleta, lo que hizo que la fuerza de Chaos Will fuera mucho más débil. Es precisamente porque el proceso de creación de la voluntad del caos está incompleto que después de la batalla devastadora con el dios malvado del caos, agotará su energía y morirá. De lo contrario, como una existencia dejada por el caos primordial para proteger los cielos y el mundo, ¿cómo podría morir de agotamiento? Entonces, el objetivo de la fuente de inmundicia es lo que está esperando, y tu muerte es sólo un sacrificio que ofrece por lo que está esperando. Los ojos de Chen Tian eran solemnes, las palabras de Lu de Tian eran un poco increíbles para él. Ya fuera Chen Tian o el caos original, siempre creyeron que la fuente de inmundicia mataría a Lu de Tian y a la próspera alianza de los diez mil reinos porque Lu de Tian amenazó la existencia de la fuente de inmundicia. De hecho, cuando se enteró de la fuerza de Lu de Tian, Chen Tian tuvo dudas al respecto. La fuerza de la fuente de inmundicia que puede amenazar es al menos hace medio año. Y Lu de Tian en ese momento estaba bastante lejos de sí mismo hace medio año, ¿cómo podría ser esta la razón por la cual la fuente de inmundicia lo borró? Ahora, con la recuperación del alma remanente de Lu de Tian, se revelarán muchos misterios sin resolver. Capítulo 410 La razón por la cual Lu de Tian y la alianza Wang Yi fueron asesinados personalmente por la fuente de inmundicia no fue porque el rey de Wang Yi, Lu de Tian y la alianza de Wang Yi amenazaron la existencia de la fuente de inmundicia. Sino porque la fuente de inmundicia necesita ofrecer sacrificios por lo que espera. Así es, asintió el remanente de Lu de Tian, con un tono indescriptiblemente solemne, la fuente de inmundicia se puede sacrificar en persona, y tantas criaturas tan poderosas han sido elegidas como sacrificios, Entonces, ¿qué es? ¿Qué tan terrible debería ser esa cosa? ¿Estar esperando? La cara de Chen Tian instantáneamente se puso seria. Originalmente, a juzgar por la experiencia de luchar directamente contra la fuente de la inmundicia, la fuente de la inmundicia originalmente no era tan fuerte, al menos no hasta el punto de que no pudiera hacer nada al respecto. Pero la fuente de inmundicia ya es tan aterradora, Entonces, ¿cómo debería ser la existencia de 093 que ha estado esperando que la fuente de inmundicia se sacrifique? ¿Por qué? Tal vez, en el futuro dentro de tres años, la razón por la que él y el imperio de los diez mil reinos perderán terreno es por esta cosa que la fuente de inmundicia está esperando. En ese momento, el primer disparo fue el caos original, que había sido contaminado, dijo el remanente de Lu de Tian. Cuando lo vi, en realidad no podía creerlo en mi corazón. Porque me eligió para convertirme en el espíritu primordial, como su agente, para luchar para hacer de la superficie de los cielos y del mundo una fuente de inmundicia. Pero él apareció frente a mí y para mí fue increíble. Con la recuperación del alma remanente de Lu de Tian, el recuerdo del pasado se volvió más y más claro en su mente, y pudo recordar más y más detalles de la batalla del fin del mundo. Rigno velas ligeras La invasión de una gran cantidad de criaturas sucias hizo que Lu de Tian estuviera alerta. En ese momento, la alianza de los diez mil reinos no estaba lista para enfrentar a un enemigo tan grande como la fuente de inmundicia, y Lu de Tian no lo anunció al público. Y para evitar atraer la atención de la fuente de la suciedad, se puede decir que Lu de Tian es muy cuidadoso en su desarrollo, cultivo y exploración lenta de las huellas de los caballos de telaraña sobre la fuente de la suciedad en todos los mundos. Justo cuando no estaban completamente preparados y la información sobre la fuente de la suciedad no se recopiló por completo, la fuente de la suciedad apareció en persona. Inumerables criaturas sucias fueron la primera ola de ataques, bloqueando el universo principal de la alianza de los diez mil reinos. Todos luchaban contra criaturas sucias y estallaron guerras en todo el universo. Y cuando apareció Lu de Tian y quiso bloquear por completo el universo principal y evitar la afluencia de criaturas sucias, apareció el caos original. Con la esencia del caos original y el poder de las reglas original, el caos original difícilmente podía bloquearse, y Lu de Tian hizo todo lo posible para bloquearlo. Rugió, su tono lleno de incredulidad, Lu de Tian no entendió, fuiste tú quien me convirtió en el espíritu original, y por qué es él quien vino a destruirme ahora. Justo cuando Lu de Tian estaba cubierto de sangre y cuestionó en voz alta al caos original, la aparición de la fuente de inmundicia hizo que todas las conjeturas fueran increíbles y respondidas. La conciencia de Primordial Chaos ha sido completamente suprimida, y la fuente de suciedad ha sido erosionada y liberada en cada parte del cuerpo de Primordial Chaos. A partir de este momento, el caos primordial ha sido completamente controlado, sólo queda un poco de conciencia, y esta última conciencia ha seleccionado a Chen Tian para convertirse en el espíritu primordial de segunda generación. Es ese oscuro futuro, el caos original estuvo bajo el control absoluto de la fuente de inmundicia, hasta que en la batalla final, la duplicación de Chen Tian le devolvió un poco de conciencia antes de que se disipara. Rigno velas ligeras. De lo contrario, los cielos actuales y los diez mil mundos todavía están siendo erosionados silenciosamente por la fuente de suciedad sin saberlo. Lo que la fuente de inmundicia está esperando, Chen Tian se tocó la barbilla, sus ojos ligeramente entrecerrados parpadearon, me temo que está en los cielos y en el mundo. La especulación de Chen Tian no es irrazonable. Después de ver la inversión de los cielos y el mundo, Chen Tian supo que la fuente de inmundicia sacrificó a Lu Tian y a todas las criaturas en el universo principal de la alianza como sacrificios, que nunca podrían ser sacrificios. Invertir las cosas en los cielos y el mundo. Debido a que los dos mundos son completamente opuestos, el agua y el fuego son incompatibles, sin mencionar el sacrificio de los seres vivos, incluso si la esencia del caos es atraída hacia la inversión de los cielos y el mundo, ocurrirá una reacción extremadamente violenta. La entrada de criaturas sucias en los cielos y la miríada de mundos provocará una tormenta vacía, y los cielos y la miríada de mundos no las tolerarán en absoluto, sin mencionar el sacrificio de las criaturas de los mundos y la miríada de mundos para revertir la existencia de los cielos y la miríada de mundos. Hay una tormenta del vacío a gran escala, Bruce apareció de repente en el grupo de chat, Saitama, San Wukong, vayan a apoyar a Clark. Es precisamente porque la entrada de inmundas criaturas a los cielos y al mundo provocará una tormenta de vacío, y ahora esto se ha convertido en uno de los mejores medios para encontrar inmundas criaturas, después de todo, no hay forma de que las criaturas poderosas y sucias se oculten perfectamente, y no pueden usar la esencia del caos, por lo que no pueden evitar ser detectados por todos los mundos y provocar la expulsión. Pero la mayoría de las criaturas sucias solo pueden causar tormentas de vacío ordinarias, y las tormentas de vacío a gran escala son casi imposibles. Las sucias criaturas que antes se parecían a San Wukong no lo hicieron. ¿Cómo puede ser posible ahora que la fuente de inmundicia no está cerca de ti? Al ver las noticias en el grupo de chat, la cara de Chen Tian también estaba fría. De acuerdo con su evaluación y juicio sobre las diversas criaturas en la inversión de los cielos y el mundo, además de la fuente de suciedad y su duplicación, no hay otras criaturas sucias que puedan causar una tormenta de vacío masiva. Pero la respiración percibida es incorrecta, no hay sentido de la fuente de suciedad, es como una creación sucia que se ha encontrado antes. RIN NOVELAS LIGERAS Somos Saitama y yo, Clark, quien sufrió una enorme tormenta del vacío, envió un mensaje al grupo. Lo mismo que la última vez. 99 AUGE 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 El vacío aterrador es turbulento, y la suciedad y la energía maligna llenan el vacío, y hay un sonido crepitante de vez en cuando. Esta es una sección de defensa de primera línea de la que Clark está a cargo. Ha sido atacado constantemente por criaturas sucias antes, pero aún puede resistirlo. Incluso si existe el impacto de criaturas sucias encabezadas por el espíritu primordial Dios verdadero, Clark 5-0 puede manejarlo fácilmente. Pero ahora vio una escena que lo hizo extremadamente inolvidable. La feroz tormenta del vacío viajó de lejos a cerca, llevando la suciedad y la energía maligna en el cielo, tiñendo el vacío de un gris púrpura. Clark nunca antes había visto un ataque así, y ya había enviado un mensaje cuando vio la tormenta del vacío. Pero cuando apareció el enemigo que causó esta tormenta del vacío a gran escala, Clark sorprendió en el acto. Una cabeza calva brillante, una capa roja y ropa interior roja que no se puede ver claramente debido al objeto negro oscurecido, ¿no es así como se ve en el Isaitama? Aunque todo el cuerpo está cubierto con objetos negros desconocidos, no puede ver la cara, pero Clark aún puede confirmar que así es como se ve en el Isaitama. Capítulo 411 Clark nunca pensó que algún día pelearía con su propia sombra. Aunque hay mucho Superman Clark Kent en el complejo y enorme universo de DC, son algo diferentes a él en términos de imagen y apariencia. Al igual que las dos sombras frente a mí, nunca he visto un compañero que sea exactamente igual a mi propia apariencia, excepto que no puedo ver la cara. ¿Creación sucia? Clark se paró frente a las dos figuras exactamente como Isaitama y él mismo, con una expresión solemne. Con la elección anterior que se parecía a Monkei King la última vez, Clark ya tiene una comprensión parcial de estas sucias creaciones. De forma extraña, o muy similares a las criaturas de cierto universo en todos los mundos, son criaturas sucias, y tienen exactamente la misma apariencia que esos seres poderosos en todos los mundos, pero aquellos que no pueden ver sus rostros son criaturas sucias. Al igual que el grupo de luchadores por la medalla de oro, las pocas criaturas sucias que se han visto hasta ahora están hechas básicamente de acuerdo con su apariencia 14. Esta es la razón por la que la fuente de la suciedad quiere desesperadamente destruir los mundos y todos los mundos, erosionar completamente la contaminación o integrarse con ella. Crear. Además, las creaciones creadas no se pueden configurar de acuerdo con el concepto de la fuente de inmundicia. Incluso si hacen todo lo posible, la fuente de suciedad puede, en el mejor de los casos, cubrir la apariencia de estas criaturas. Este tipo de creación no es lo que la fuente de inmundicia quiere crear en absoluto, pero estos Mishin, Chen Tian y los miembros del grupo de Chá de Zutian no lo saben. Ahora Clark solo piensa que la fuente de la inmundicia podría ser un pervertido, y ni siquiera el chef de Superman más loco que haya visto, o un tipo que está completamente obsesionado con alguien o algo, no hay nadie que pueda hacer tal cosa. Ring novelas ligeras. Después de todo, quien haría algo exactamente como su ídolo, incluso con la misma apariencia, voz e incluso la forma de hacer las cosas y hablar, no es una persona real. Al igual que una muñeca sin alma, incluso si tiene una apariencia completamente consistente, no hay admiración interior. Para crear tal cosa, la fuente de la inmundicia es un pervertido. Mientras tanto, en el espacio secreto sobre las oficinas imperiales. A diferencia de Clark que sospecha que la fuente de la inmundicia es un pervertido en este momento, las almas remanentes de Chen Tian y Luot Tian solo se sienten extrañas ahora. Debido a la creación sucia cuya apariencia es exactamente la misma que la de Kiyu, cuando Chen Tian entró en la inversión de los cielos y el mundo, ya era una duplicación. Estoy pensando, mirando a la sucia criatura con exactamente la misma apariencia que Saitama, el remanente de Luot Tian de repente pensó en una posibilidad, ¿podría haber, una sucia criatura que se parece a nosotros? Aunque la idea de Luot Tian es básicamente imposible, porque ambos son agentes seleccionados por Primordial Chaos, son Primordial Spirits. Se puede decir que mientras se alcance su fuerza, son equivalentes al Chaos Primordial. Y aunque la fuente de la suciedad es el creador de la inversión de los cielos y el mundo, aún es imposible exprimir a dos espíritus primordiales. Pero mientras Chen Tian piensa en estar en el campo de batalla en el futuro, podría ver a una criatura asquerosa que se ve exactamente como él siendo golpeada, y las comisuras de su boca se contraen. Incluso si sabía que no era él mismo, sino una falsificación hecha por la fuente de la suciedad, Chen Tian solo sintió náuseas cuando pensó en esta capa. Auge. Justo en el espacio entre Chen Tian y los dos, Clark ya había luchado contra dos criaturas sucias. Rino velas ligeras. El poder es más fuerte que el anterior, Chen Tian frunció el ceño, vio que Clark acababa de golpear y volar boca abajo, parece que la fuente de inmundicia está jugando de verdad. Sométete, la sucia criatura con la misma forma que Clark dio un paso adelante y miró a Clark, que acababa de estabilizar su cuerpo, sométete al verdadero creador. Va, Clark escupió saliva sangrienta, no quiero ser como este fantasma. Nutritivo. La voz cayó, Clark levantó la cabeza bruscamente, la salida de la visión de calor alcanzó su punto máximo en un instante, y la luz roja resplandeciente atravesó el vacío y golpeó el pecho de la sucia criatura. Tenaz. La sucia criatura fue tomada por sorpresa y recibió directamente el golpe de Clark, y su tono de repente se volvió frío. Entonces, solo puedo matarte primero. Auge. Detrás de las criaturas sucias, el ejército de criaturas sucias condensadas con energía maligna espesa y sucia avanzó juntas, haciendo que el vacío vibrara. Tormenta a bisal terrible. Auge. La legión de la espada imperial detrás de Clark también dio un paso adelante con cuidado. Aunque no pudieron causar una tormenta del vacío como el ejército de criaturas sucias, creando un aura muy aterradora, tenían el mismo aliento y se unieron como uno solo. Este no es un mundo en el que puedes correr salvajemente a voluntad, Clark sintió el aliento de la legión detrás de él, imponente como un arco iris, este es nuestro hogar, y eres tú. Matar. Rino velas ligeras. La batalla comenzó con los gritos de matar a alguien que no sabía. Los dos lados eran enemigos cuando se encontraron con los celos. Mientras pensaran que había criaturas sucias detrás de la constante opresión de los cielos y el mundo por parte de los seres primordiales, los guerreros de la legión de la espada imperial no podían esperar. Los desoyó. Ahora, bajo el aviso de Chentian, sé que las criaturas sucias son mi propia sombra, y existen de la misma manera que yo. Entonces pienso que las criaturas sucias son todas desordenadas y extrañas, y estoy aún más enojado. Es realmente difícil reconocer que este tipo de cosas es una sombra de uno mismo, y que es esencialmente uno mismo. Incluso el famoso chico feo en todos los mundos es lindo en comparación con las criaturas sucias. Es realmente difícil de manejar, Clark luchó para repeler a la sucia criatura como él con un puñetazo, pero luego un grito de su costado lo hizo esquivar en estado de shock, ¿debería decirse que tenemos nuestra apariencia? Si solo tratara con una criatura inmunda, Clark al menos podría hacer tablas, pero enfrentar dos al mismo tiempo sería una pequeña desventaja. Incluso si ha acumulado fuerza y quiere golpear a uno de ellos, no tendrá suficiente tiempo y no hay un buen momento. Su propia fuerza todavía era un poco débil. Durante la caótica batalla, Clark de repente pensó en el universo que Chentian había mencionado, el universo que estaba lleno de estrellas fijas como el sol. Si puedes entrar allí, me temo que tu fuerza mejorará a pasos agigantados, ¿verdad? Auge. Ya llegamos. Justo cuando la defensa de Clark se bloqueó de nuevo, y la puerta vacía en su pecho se abrió de par en par, una ola de Kigong voló, golpeando directamente a la sucia creación que estaba a punto de perforar el pecho de Clark. Capítulo 412 Sanurukon y Saitama finalmente llegaron en el momento en que Clark estaba a punto de recibir un fuerte golpe. Una ola de Kigong derribó a la sucia creación, Sanurukon y Saitama bloquearon el cuerpo de Clark, y la legión que trajeron también se lanzó inmediatamente a la batalla. Vuelve primero, y Sanurukon dijo sin mirar atrás. El líder del grupo te pidió que practicaras, simplemente ve al universo donde estaba antes. Clark se quedó atónito por un momento, y sin ser pretencioso, no, agradeció a Sanurukon y Saitama, giró la cabeza y se fue de aquí. Oh, esta asquerosa criatura se parece a mí ya Clark. Saitama se tocó la nariz y miró a la sucia criatura con una expresión aburrida. Aunque he visto antes criaturas sucias que se parecen exactamente a Sanurukon, todavía me siento incómodo cuando veo a un tipo que se parece exactamente a mí. ¿Luchaste con un tipo como yo antes? Monkeikin preguntó, su impulso estaba aumentando, su flujo de aire invisible oscilaba, su ropa estaba cazando y su poder se estaba gestando. Saitama asintió, así es, y ese tipo es muy fuerte. Entonces déjame intentarlo, ¿este tipo como tú tiene la misma fuerza que tú? Auge. Rino velas ligeras. La arrogancia azul celeste estalló. Sanurukon, que se había enfrentado a la bestia de la inmundicia una vez, sabía muy bien cuán poderosas eran estas creaciones creadas directamente por la fuente de la inmundicia. Desde el principio, mostró su actitud más familiar y más fuerte. Saitama no tenía el aura magnífica de Sanurukon, pero su figura brilló, se acercó directamente a la sucia criatura como Clark y la golpeó. Espera, justo cuando estalló la batalla, Clark estaba a punto de entrar por la puerta estelar abierta por Shen Tian, me volveré más fuerte y luego protegeré mi patria. Auge. Luz azul brillante, estilo de puño majestuoso, Sanurukon y Saitama han luchado por completo contra dos criaturas sucias. ¿La acción de la fuente de inmundicia es un poco extraña a tus ojos? Luotian preguntó, mirando la situación del campo de batalla que se mostraba en la pantalla frente a él. El propósito de invertir los cielos y los mundos para lanzar un ataque total contra los mundos y los mundos es erosionar los mundos y los mundos enteros y convertirlos en un mundo lleno de inmundicia y maldad como la inversión de los cielos y los mundos. Mundos. La fuente de la fuerza de la inmundicia y su historial de corrupción del caos original ya han demostrado que tiene tal fuerza. Dado que los creadores que invierten los cielos y el mundo son tan poderosos, no hay muchos tipos poderosos en sus manos. No puedo decir. Y las bestias sucias son extremadamente difíciles de crear y producen cosas en condiciones duras, por lo que las criaturas sucias deberían ser el poder de combate más fuerte en manos de fuentes sucias. Como resultado, el poder de combate más fuerte del enemigo se ve exactamente igual que el suyo, excepto que la cara está bloqueada y es imposible ver si la apariencia es completamente la misma, e incluso la habilidad es básicamente la misma. Ring novelas ligeras. Podría ser que la fuente de la inmundicia fuera en realidad un pervertido, como había supuesto Clark. Es muy extraño, Chen Tian asintió lentamente, sin mencionar que solo ha habido dos bestias sucias, y ahora estas criaturas sucias y la apariencia y habilidad idénticas de Saitama son el mayor problema. Si la fuente de inmundicia creó estas habilidades, las sucias creaciones que se ven exactamente iguales a las de Saitama se infiltrarán en el imperio de los diez mil reinos y reemplazarán el poder de combate superior, ¿por qué cubre la cara todo el tiempo? Saitama, que había matado a una criatura sucia antes, le dijo a Chen Tian que incluso si la criatura sucia muere, la cosa que cubre la cara no se disipará y desaparecerá junto con la muerte del cuerpo. En otras palabras, esta capa de objeto negro desconocido que bloquea la cara y evita que otros vean su verdadera apariencia no es una máscara, sino que crece directamente en la cara de la inmunda criatura. Esto es muy extraño, Chen Tian no sabe que la fuente de inmundicia solo puede crear cosas en el mundo, y las imágenes de estas criaturas sucias que aparecen ahora lo desconciertan un poco. Aunque ha sido omnisciente y omnipotente durante mucho tiempo, Chen Tian todavía no sabe nada sobre la información sobre la inversión de los cielos y el mundo. Si es para gente repugnante, no creo que sea necesario, Lu Tian miró a la sucia criatura que Kiyu pateó nuevamente, con una expresión extraña, simplemente crea dos criaturas sucias exactamente como nosotros. 39. Chen Tian asintió. Aunque las palabras de Lu Tian lo hicieron sentir incómodo, era cierto. Si las criaturas sucias crearan estas criaturas sucias que son exactamente iguales a las del grupo de luchadores por la medalla de oro para disgustar a la gente o sacudir los corazones del ejército, entonces tendrían dos líderes que crecerían con ellos. 40. Solo toma las mismas criaturas sucias y sal. El emperador de los diez mil reinos y el rey de los diez mil reinos se convirtieron en sus propios enemigos. Aunque sabían que era falso a primera vista, todavía tendrían un cierto impacto en los guerreros del imperio de los diez mil reinos. 41. Rin novelas ligeras. Después de todo, la influencia de Chen Tian y Lu Tian en los mundos y los mundos es demasiado grande. El que una vez formó la alianza Wangie, golpeó a la administración Wangie y pateó a las criaturas primitivas, llevó los mundos y los mundos a la era más brillante. Y el otro es el nivel de un hombre que cayó del cielo. Lo primero que hizo cuando entró en el vacío, abofeteó a la administración de Wangie con una bofetada y escribió a la fuerza el destino de los mundos y los mundos, y Wangie ha prosperado durante incontables años. Ese es el final de la administración. Lo siguiente es aún más vertiginoso, unificando los cielos y el mundo a la velocidad más rápida, resistiendo al clan del dios malvado del caos resucitado, la escena de tres duplicaciones que guardan la entrada con una bofetada todavía está viva en mi mente. Y lo que hizo Chen Tian a continuación fue suficiente para dejar atónito a cualquiera. Primero, él sólo crió a todo el clan del dios malvado del caos, estableció el imperio Wangie y eliminó a las criaturas primordiales entrantes. Finalmente, dirigió un equipo para acabar con todas las criaturas primordiales escondidas en el reino interior del vacío, y el emperador dios espíritu primordial aún más directamente derrotado en sus manos, la regla original, que se suponía que era invencible y omnipotente, era cancelado por un chasquido de dedos. Si estas dos personas son atrapadas por la fuente de inmundicia y arrojadas al campo de batalla para atacar todos los mundos y todos los mundos, ¿qué tipo de impacto tendrá en los guerreros del imperio de los diez mil mundos que creen firmemente en ellos? Se puede imaginar. Saber. ¿Alguna vez has notado que entre las criaturas sucias, aparte de las bestias sucias, no puedes encontrar nada que no tenga nada que ver con los mundos, los ojos de Chen Tian brillaron, es posible revertir los cielos? Miríada de mundos son nuestras sombras, las hay en todos los mundos y en todos los mundos, y también las hay al revés. Cuando la duplicación entró en la inversión de los mundos, Chen Tian ya había pensado en este tema. En ese mundo lleno de inmundicia y maldad, no pudo encontrar ninguna criatura que no tuviera nada que ver con los mundos y los mundos. Incluso si esas sucias criaturas crecen en formas extrañas, y no importa cuán sucia y malvada energía salga de esas nebulosas gris púrpuras, el mundo y su propia esencia son exactamente iguales a los de los cielos y el mundo. Capítulo 413 En julio del primer año del calendario del imperio Mirial Realm, la inversión de los cielos y el mundo declaró oficialmente la guerra a los cielos y al mundo, y lanzó un ataque total. A diferencia de las sucias criaturas que se han transformado antes, como las criaturas primordiales resucitadas y los dioses malvados del caos, ahora los cielos y el mundo tienen que enfrentarse a un enemigo aterrador que es exactamente igual a él, y cuya fuerza general tiene que abrumar. Él mismo. Esto es algo que los mundos y los mundos nunca han experimentado, y también es la batalla más aterradora que han enfrentado desde el nacimiento de los cielos y el mundo. El 18 de julio del primer año, una línea de defensa liderada por Superman Clark Kent, señor del imperio de los mundos, fue atacada por dos inmundas criaturas. Dos criaturas sucias y su horrendo ejército de criaturas sucias barrieron el vacío, provocando la tormenta de vacío más grande jamás registrada. Clark perdió en el asedio de dos criaturas sucias, pero afortunadamente, el gran señor Bruce Wayne, que ha estado al mando de la situación general, ya había enviado a Saitama y San Wukong para liderar el ejército para apoyarlo mientras monitoreaba la tormenta del vacío. Con la ayuda de Saitama y San Wukong y el ejército que trajeron, la línea de defensa se estabilizó y Clark Kent también se retiró directamente y fue a un universo del que Chentian le había hablado. Es un universo que le sienta muy bien, con estrellas fijas como el sol por todas partes, y para los kriptonianos, 097, es una receta para volverse más fuerte. La batalla en la imagen ha alcanzado un punto álgido, y la inmundicia es digna de ser una criatura creada por la fuente de la inmundicia, incluso si se enfrenta a San Wukong y Saitama. Rino ve las ligeras, pero este punto muerto medio abierto solo puede durar un tiempo. Saitama y San Wukong, que estaban familiarizados con su estilo de lucha, activaron rápidamente su poder de fuego y los reprimieron, y era solo cuestión de tiempo antes de que fueran derrotados. Esta batalla es solo un microcosmos de los cielos y una mirillada de mundos en este momento. Al mismo tiempo, innumerables criaturas sucias salieron del reino interior del vacío y lanzaron el impacto más feroz en los mundos y la mirillada de reinos. Las sucias criaturas no solo aparecieron en el lugar donde Clark estaba a cargo, y Efansh Yao y Limuru también se enfrentaron a las sucias criaturas que se parecían mucho a los luchadores por la medalla de oro. Es solo que no tuvieron tanta mala suerte como Clark, se encontraron de dos en dos, y lo que encontraron fueron todas criaturas sucias que se veían exactamente como las suyas. Invierta todo en los cielos y los mundos, y puede encontrar la apariencia correspondiente en los cielos y los mundos. Chen Tian agitó la mano y desplegó otra imagen frente a él, Befa. Originalmente tan grande como el universo, tan pequeño como un pequeño insecto incomparable. Cuando entré por primera vez en la inversión de los cielos y la mirillada de mundos, no entendí muy bien por qué. Pensé que era porque la inversión de los cielos y la mirillada de reinos era la sombra de los mundos y la mirillada de reinos, pero eso no fue el caso 35. Desde entrar en la inversión de los cielos y el mundo, hasta el momento en que se encontró con la creación sucia que era exactamente igual a la apariencia de Kiyu, Chen Tian siempre se había preguntado en su corazón por qué todo en la inversión de los cielos y los mundos era esencialmente la misma que la de los mundos y los mundos. Son exactamente iguales en... Originalmente pensé que esto se debía a que la inversión de los cielos y los mundos era un mundo paralelo de los mundos y los mundos. El significado de su existencia era convertirse en las sombras de los mundos y los mundos, pero cuando reapareció la misma creación sucia que Saitama, Chen Tian sintió en su corazón. Ya hay otras respuestas. Si estas criaturas sucias con la misma apariencia que Saiyuu y los demás son creadas para personas repugnantes, entonces es mejor crear algunas más directamente, reflexionó el alma remanente de Ludo Tian, y parecía tener algunas ideas, no hay absolutamente nada. Necesita enviar uno por uno, y puede crear más creaciones tan poderosas. Así es, al igual que el caos primordial creó criaturas primordiales, no es sólo el individuo el que es poderoso. La fuerza general de las criaturas primordiales ha sido más fuerte que todas las criaturas del mundo desde su nacimiento, incluso el universo más poderoso. Más débil que ellos. La creación sucia obviamente debería ser una criatura que se compare con la criatura original, pero desde que comenzó la guerra, Chen Tian básicamente nunca ha visto otras criaturas sucias. Rino velas ligeras. Todo lo que puedo ver son estos muchachos que se ven exactamente como los peleadores de medallas de oro. Aunque su fuerza es muy fuerte, son un poco más fuertes que el dios verdadero original, lejos de poder cambiar el rumbo de la batalla con un número extremadamente raro. Al menos, en una batalla uno contra uno, todos pueden ser atraídos o incluso suprimidos por Clark, quien es un poco más débil en el grupo de luchadores por la medalla de oro, lo que es suficiente para demostrar que su fuerza aún está lejos de la fuerza de batalla decisiva. Una respuesta que parecía imposible a los ojos de Chen Tian parecía querer que saliera a roar, pero siempre sintió que faltaba algo. Auge. San Luukong cruzó los brazos, bloqueando el puño de hierro de la sucia criatura frente a él, seguido de una cola de escorpión, pateando a una sucia criatura que quería atacarlo. Es realmente similar, San Luukong sacudió su brazo entumecido, su rostro ligeramente solemne, la forma de pelear es exactamente la misma que la de Saitama. La batalla ha durado más de 10 minutos. En estos 10 minutos, la sucia criatura frente a él, cuya apariencia es exactamente la misma que la de Saitama, y San Luukong han luchado cara a cara. El puño de hierro que avanzaba, como si nada pudiera detenerlo, estaba tallado en el mismo molde que Saitama. Si no fuera por Saitama para pelear no muy lejos, San Luukong casi habría pensado que Saitama estaba siendo controlado por la fuente de inmundicia como lo estaba antes. ¿Sorpresa? La voz de la sucia criatura no tenía emoción, pero era la misma que la de Saitama, hay algo que te sorprende aún más. Rigno velas ligeras. La voz cayó, la sucia criatura se agachó, un puño se envolvió alrededor de su cintura, la sucia energía maligna a su alrededor se volvió violenta con sus movimientos y una fuerza aterradora se estaba condensando. Esto es, las pupilas de San Luukong se encogieron repentinamente, reconoció este estilo inicial, pero esto no debería suceder, incluso si tiene la misma apariencia que Kiyui. Si tiene exactamente el mismo estilo de lucha, no debería tener las mismas habilidades únicas. Cierto, 35. Poco tiempo después de la sorpresa de San Luukong, la sucia creación se ha cargado y el tiempo es exactamente el mismo que cuando se muestra el verdadero Saitama. Es imposible. Aunque sorprendido, San Luukong aún hizo una acción defensiva, Tortuga Pastel. Golpea en serio. Kigong. 35. Auge. Auge. Las dos fuerzas aterradoras chocaron en un instante, y las legiones de los dos bandos en la caótica batalla de abajo fueron sacudidas directamente por la onda de choque causada por la colisión, y el vacío de repente se volvió silencioso. La aterradora tormenta de energía pronto se disipó. Este nivel de confrontación, el estallido y la aniquilación de ambos bandos son todo en un abrir y cerrar de ojos. A menos que quieras matar la vida y la muerte, no durará mucho. Capítulo 414 Hubo silencio en el vacío, y los dos hombres y los caballos que todavía estaban peleando entre sí en este momento también estaban directamente en silencio en este momento. El caótico campo de batalla ha sido sacudido por la onda de choque generada por la colisión entre San Luukong y la sucia criatura, y muchas personas no pudieron soportarlo y murieron directamente en el acto. El ya incomparablemente caótico campo de batalla se volvió aún más caótico en este momento. Después de un breve silencio, los dos bandos rápidamente comenzaron a reunirse y buscar a sus propios soldados. Aquellos que aún pueden luchar vuelven a formar sus formaciones, reúnen a sus compañeros dispersos y aquellos que están heridos se retiran a la retaguardia para informar la situación actual a la oficina imperial. Bajo la colisión entre San Luukong y la sucia criatura, tanto hombres como caballos sufrieron grandes pérdidas, y aún quedaba menos del 50% de ellos con suficiente poder de combate. Los ojos de todos se volvieron hacia la tormenta de energía de arriba y las dos figuras que aparecieron después se disiparon lentamente. Chicos, ¿qué sois? La expresión de San Luukong era solemne, no porque la fuerza del oponente excediera las expectativas, ¿por qué tenéis exactamente las mismas habilidades que nosotros? En los comentarios anteriores de Saitama, San Luukong sólo sabía que estas sucias criaturas tenían exactamente la misma apariencia que ellos y eran poderosas, pero nunca imaginó que tuvieran la misma habilidad que él. San Luukong no admitirá errores, ni su percepción cometerá errores. El golpe que acaba de desatar sobre la inmunda criatura fue un golpe real y serio. Con la experiencia de entrenar con Saitama en un universo desolado durante medio año, San Luukong se ha enfrentado directamente en innumerables ocasiones al movimiento definitivo de Saitama. Un puñetazo. Pero, ¿cómo es eso posible? Es normal decir que la fuente de inmundicia crea algo que se parece a ellos, pero si todavía tiene sus habilidades y destrezas, eso no está bien. Rino velas ligeras. ¿Quieren saber? La sucia criatura dejó escapar una mueca y luego se conectó con San Luukong, únete a nosotros y lo sabrás. Oye, esa es la idea. San Luukong también se burló. A lo sumo, estaba sorprendido de que criaturas inmundas tuvieran la misma habilidad que él, y no podía llegar al punto en el que quería llegar al fondo del asunto. Auge. No quiero estar triste como tú, sin siquiera una cara. La figura de San Luukong brilló, y apareció frente a la criatura sucia, su arrogancia azul se elevaba hacia el cielo y su puño aterrador se estrelló. Eres realmente nuestra sombra. Saitama miró inexpresivamente a la sucia criatura. Excepto por la cara invisible, todo es igual que nosotros. Al igual que San Luukong, Saitama también sintió que algo andaba mal en la batalla con la sucia criatura. El oponente no solo era muy similar a Clark en apariencia, sino que también tenía exactamente los mismos movimientos, estilo de lucha y habilidad. Casi se puede decir que la visión de calor y el cuerpo de acero son dos de las habilidades distintivas de Clark. Incluso alguien tan fuerte como Saitama debe admitir que es casi imposible romper el cuerpo de acero de Clark sin ejercer toda su fuerza. Y la vista de calor de Clark también tiene una letalidad muy aterradora. Sin embargo, la sucia criatura frente a él reprodujo perfectamente las dos habilidades características de Clark. Saitama levantó el brazo y miró las varias marcas de quemaduras en el uniforme, que fueron causadas por la vista caliente de la sucia criatura frente a él. Ya sea la fuerza del cuerpo de acero o la letalidad de la vista de calor, es lo mismo que el verdadero Clark Kent, e incluso se reproduce la situación en la que la fuerza es débil en el grupo de luchadores por la medalla de oro. Rino velas ligeras. Esto también condujo a esta réplica perfecta de la sucia creación de Clark, que fue aplastada y golpeada desde el momento en que comenzó la batalla. Si te unes a nosotros, sabrás más, a la sucia criatura no le importaba en absoluto perder antes a Saitama, y parecía haberlo sabido durante mucho tiempo, ¿qué te parece, quieres unirte? No puedo entender el método de la fuente de suciedad, el alma remanente de Luotian miró la escena reflejada en la imagen y se quedó sin palabras, ¿por qué sientes que es realmente un pervertido? Como alguien que había tratado directamente con la fuente de la suciedad, Luotian siempre creyó que la fuente de la suciedad era una imagen intrigante y extremadamente poderosa. Pero desde el encuentro con Chen Tian, ¿cómo es que parece un pervertido y sigue siendo un idiota? Sin mencionar que cuando vio a Chen Tian, gritó que Chen Tian era extremadamente importante y que no sabía su propio valor. Solo hablando del comportamiento de estas sucias criaturas, era difícil pensar que no era un pervertido. Después de todo, las criaturas inmundas son completamente obedientes a la fuente de inmundicia, al igual que los seres vivos primordiales al caos primordial, nunca harán nada más que las órdenes de la fuente de inmundicia. Asterisco asterisco punto cero El asunto de reclutar a los matones de la medalla de oro para unirse a él solo podría ser la inspiración de la fuente de inmundicia. Salga. Chen Tian también tuvo dolor de cabeza cuando lo vio, por lo que eliminó directamente a otro tipo que podría llamarse una enciplopedia portátil. El emperador dios original. Yo, el emperador dios primordial que fue sacado no parecía darse cuenta de que todavía estaba bajo la opresión de la muela, y llamó directamente a Roar al alma remanente de Luotian, ¿sigues vivo? Ring novelas ligeras El alma remanente de Luotian se contrajo en las esquinas de su rostro, que ya había condensado algunas apariencias. Parecía que este tipo estaba esperando su propia muerte, no digas tonterías, Chen Tian usó sin ceremonias el disco abrasivo para aplastar al emperador dios original nuevamente, ignorando los gritos y los regaños de la otra parte, ¿sabes algo sobre la fuente de la inmundicia? Cero. ¿Qué te jodan? El emperador dios espiritual primordial maldijo a la mitad, sintiendo que la muela estaba girando, ¿qué más quieres saber, sobre la fuente de la suciedad? No puedo saber más que tú. Esto es cierto, después de todo, el emperador dios espíritu primordial ni siquiera sabe por qué o de qué manera se contaminó el caos primordial, sin mencionar que incluso Chen Tian es la fuente de contaminación de la que se enteró recientemente. Sin embargo, tengo algunas opiniones sobre tus dudas, dijo el emperador dios espíritu primordial, ¿no crees que la razón por la que sólo hay seres en los cielos y los mundos es porque sólo puedes tener éstos? Primordial living espíritu de emperador es un ser vivo creado por el mismo primordial chaos, y es el más cercano al pensamiento del creador del mundo. Su breve oración respondió directamente a todas las dudas de Chen Tian. ¿Por qué todas las criaturas sucias en los cielos y la miríada de mundos son en esencia todos los seres en los mundos y la miríada de mundos, porque sólo pueden tener éstos? Invertir los cielos y los mundos es la sombra de los mundos y los mundos. Como reflejo de la ontología, ¿cómo los cielos y mundos invertidos pueden tener algo que la ontología no tiene? Por lo tanto, sólo puede haber una razón para esas sucias criaturas como Saitama, también entendió Lugo Tian, porque sólo hay un Saitama en todos los mundos. Capítulo 415 No hace falta decir que, como una creación creada por primordial chaos, el primordial espíritu de emperador tiene un pensamiento que está más cerca del primordial chaos que los dos primordial espíritus. Este tipo de pensamiento sólo puede ser poseído por el verdadero creador del mundo, y aunque la fuerza de Chen Tian y Lugo Tian es suficiente, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que puedan tener la misma idea de creación que el caos original. Porque no son el caos original, ni son las criaturas creadas por el caos original, nacieron del caos original, y han llegado al punto donde están hoy. No hay un creador del mundo, o la idea de estar cerca del creador del mundo no puede culparlos, pero porque no están en la misma línea desde el comienzo de su nacimiento y las cosas en las que se enfocan. Son diferentes. Pero lo que se necesita ahora es precisamente este tipo de pensamiento que es extremadamente cercano al caos original, las palabras del emperador dios original, que respondieron a las dudas de Chen Tian Zero-Hyuqi y Lugo Tian. ¿Por qué hay tantas criaturas sucias en el mundo inverso, pero ninguna de ellas es esencialmente irrelevante para los mundos? ¿Por qué no importa cuán extraños se vean y cuán fuerte sea la inmundicia y el espíritu maligno, sus partes más profundas siempre estarán en armonía con todos los mundos? El mundo está relacionado. No sólo porque la inversión de los mundos y los mundos es la sombra de los cielos y los mundos, sino también porque es un mundo paralelo de los mundos y los mundos, y es la sombra de los mundos y los mundos. Por lo tanto, esas sucias criaturas tienen la misma apariencia y la misma habilidad que los luchadores de medallas de oro, porque al invertir los cielos y la mirillada de mundos, no puede haber cosas que no existen en los mundos y la mirillada de mundos. Rinovelas ligeras Ya sea un ser vivo, un universo o un edificio, en la inversión de los cielos y el mundo, no hay nada que tenga características propias. Si este es el caso, será la debilidad de revertir el origen de los cielos y el mundo y la fuente de la inmundicia, dijo elocuentemente el emperador dios primordial, porque pase lo que pase, revertirá la fuerza de los cielos. Y el mundo y el origen del mundo. El mundo estará equilibrado, y la fuente de inmundicia erosionará y contaminará el caos original, probablemente debido al poder de combate desigual. Tal vez es porque no puede crear las criaturas y los mundos que quiere, que la fuente de inmundicia quiere ocupar todos los mundos y mundos, y por este medio puede crear sus propias creaciones. 35. Al escuchar las palabras del emperador dios espíritu primordial primordial, Luo Tian Renan Su la sintió una y otra vez, estas palabras del emperador dios espíritu primordial primordial resolvieron casi todas sus dudas. Entonces, la debilidad de revertir los cielos y el mundo también es muy clara, Chen Tian también asintió levemente, entonces será fácil hacerlo a continuación. Las palabras del emperador dios espíritu primordial también respondieron a las dudas de Chen Tian, lo que también le permitió a Chen Tian conocer una información clave. Revertir el poder de las criaturas inmundas en los cielos y el mundo es completamente igual al poder en los mundos y el mundo, ni más ni menos. Es decir, antes de que el caos original fuera erosionado y contaminado por la fuente de inmundicia, los dos eran completamente iguales e iguales. El delicado equilibrio también se ha roto, y los mundos y los mundos que han perdido el caos original son completamente incapaces de resistir el ataque de invertir los mundos y los mundos. ¿Pero por qué, la fuente de inmundicia ha erosionado y contaminado el caos original muy temprano, y sólo se ha disparado hasta ahora y antes? ¿Qué has estado haciendo durante tanto tiempo en el medio? Luotian de repente pensó en una pregunta. Esta pregunta ha estado presente en la mente de muchas personas desde que la fuente de inmundicia invadió, porque todos saben que la fuente de inmundicia ha existido durante mucho tiempo y ha erosionado y contaminado el caos original. Rino velas ligeras Pero en un periodo de tiempo tan largo, la fuente de inmundicia nunca ha hecho un movimiento contra todos los mundos y todos los mundos. La única vez que ha sido aniquilado es el rey de todos los mundos, Luotian, y el universo principal de la alianza de todos los mundos. Además de hacer que los mundos y todos los mundos regresen a los días en que fueron oprimidos por la autoridad de los diez mil mundos y los espíritus originales, no causó ningún impacto. ¿Eres estúpido? El emperador dios espiritual primordial fue grosero con Luotian. Hasta el momento de borrarte, la fuente de inmundicia no pudo controlar completamente el caos primordial. ¿Qué pasa con el contraataque? Incluso ahora, la fuente de inmundicia no ha podido controlar completamente el caos primordial, de lo contrario, ¿por qué crees que la fuente de inmundicia no ha permitido que el caos primordial actúe hasta ahora? Los ojos de Luotian se llenaron de estrellas doradas cuando dijo el dios emperador original, pero no pudo decir nada para refutar. Sí, si primordial chaos realmente ha sido completamente controlado por la fuente de suciedad, entonces ¿por qué trajo primordial chaos en persona cuando le disparó a él y al universo principal de la alianza de los diez mil reinos? En ese momento, vi claramente un rastro de lucha en los ojos del caos original, pero en ese momento estaba deslumbrado por la ira y no lo noté en absoluto, ahora que lo pienso, la fuente de inmundicia traerá personalmente al caos original para que se resuelva solo, porque no ha podido controlarlo por completo. Ahora, el poder de revertir los cielos y los mundos ha superado los mundos y los mundos, Chen Tian frunció el ceño, mirando al emperador dios primordial, gracias a ti. A mí. El emperador dios original también quedó atónito por un momento, su rostro estaba atónito y no entendía lo que estaba pasando. Todo nuestro clan ha sido eliminado por ti, ¿cuántas personas morirás y cuántas almas sucias morir, no es asunto nuestro? Rigno velas ligeras. Todas tus criaturas primordiales muertas fueron resucitadas por el caos primordial, dijo Ludo Tian, y se transformaron en criaturas sucias, y se convirtieron en el poder para atacar los cielos y el mundo. Entonces no puedes culparme, el emperador dios espíritu primordial extendió sus manos con impotencia, aunque soy el emperador dios espíritu primordial, no puedo controlar completamente a todos los espíritus primordiales. Y esas criaturas primordiales contaminadas, ¿no fuiste golpeado hasta la muerte? Hablando de eso, el emperador dios primordial miró a Chen Tian de manera extraña. Incluso el caos primordial no puede hacer esto. Luego fue aplastado una vez por Chen Tian. En ese momento, me dijiste que el chaos original dejó una copia de seguridad en tus seres primordiales, por lo que era posible resucitarte 5, 0, y ahora es mi problema otra vez. Chen Tian sonrió y miró al emperador dios primordial, pero te hace sentir frío. Ah. Pero. El emperador dios espíritu primordial luchó en la mesa de molienda, pero la fuente de suciedad no tiene una existencia tan poderosa como la de ustedes dos, con la particularidad de su Chen Tian y el hecho de que Ludo Tian fue borrado por la fuente de suciedad con sus propias manos. Características, es imposible que ustedes dos sean copiados por Reverse Aben y Miriam Realms. Al escuchar las palabras del emperador dios espíritu primordial, Chen Tian de repente pensó en algo y volvió sus ojos hacia el alma remanente de Ludo Tian, que estaba un poco aturdida. ¿Tú, qué quieres hacer? Chen Tian miró el alma remanente de Ludo Tian un poco incómodo. Si resucitas, entonces la brecha de fuerza entre nosotros y la inversión de los cielos y el mundo puede resolverse. Capítulo 416 Aunque las palabras de Chen Tian fueron un poco abruptas, también era la mejor solución en este momento. Debido a la razón por la cual todas las criaturas primordiales fueron resucitadas por el caos primordial, ahora Reverse Aben y Miriam Realms ha abrumado a Aben y Miriam Realms con pura fuerza. Aunque las criaturas primordiales son la creación del caos primordial, en la inversión de los cielos y el mundo, también hay criaturas inmundas que les corresponden. Si los seres primordiales no estuvieran erosionados y contaminados, ahora serían la columna vertebral de la lucha contra la inversión de los cielos y la mirillada de mundos. Incluso si todos fueran eliminados después de haber sido erosionados y contaminados, sería mejor que la situación actual. Debido a que no hay nada en los cielos y la mirillada de mundos, y no hay inversión en los cielos y la mirillada de mundos, incluso la fuente de suciedad no puede cambiar esta situación, que es también la razón por la cual erosionará y contaminará el caos original. El caos original y la fuente de suciedad son opuestos entre sí, y los cielos y el mundo y el mundo inverso también son opuestos entre sí. Si todo es normal, no habrá brecha de fuerza entre los dos mundos. Porque ambos lados tienen las mismas cosas, ya sea calidad o cantidad, no hay diferencia. En este caso, incluso una guerra no tiene sentido y no hay ningún resultado. Pero ahora es diferente. 14. La fuente de inmundicia se ha establecido durante mucho tiempo, erosionando y controlando el caos primordial, contaminando en secreto la isla vacía y las criaturas primordiales, dejando una copia de seguridad cuando Chen Tian no ha eliminado a las criaturas primordiales. Con tal conjunto de operaciones, invertir los cielos y la mirillada de mundos es equivalente a tener dos lotes de poder de combate de criaturas primordiales, mientras que los cielos y la mirillada de mundos han perdido directamente un poder de combate importante, y tienen que enfrentarse a dos igualmente poderosos. Lotes al mismo tiempo. La vida, las dificultades se pueden imaginar. Desde que la fuente de inmundicia invadió los cielos y el mundo, Chen Tian ha estado pensando en cómo compensar la brecha entre los poderes. Esto no es algo que pueda resolver sólo si es lo suficientemente fuerte, incluso si no le teme a la suciedad. La fuente de inmundicia, pero antes de que resuelva la fuente de inmundicia, es probable que los cielos y el mundo colapsen bajo el impacto de criaturas inmundas. Tomó los cielos y el mundo en su bolsillo y estableció el imperio del mundo, para no dejar que estos universos se rompieran y no pudieran proporcionarse la esencia original. Continúe de acuerdo con la comparación de fuerza actual, incluso si finalmente derroto a la fuente de inmundicia, me temo que los cielos y el mundo han sido completamente destrozados. Este tipo de situación es algo que Chen Tian absolutamente no quiere ver, y absolutamente no quiere que suceda, por lo que es un asunto urgente mejorar la fuerza de los mundos. Y en el proceso de explorar el mundo entero, el alma remanente de Ludo Tian descubierta por accidente es la mejor solución. ¿Resucitarme? El alma remanente de Ludo Tian no se dio la vuelta, ahora sólo soy un remanente, ¿cómo puedo recuperarme? El alma remanente de Ludo Tian fue el caos primordial quien los eliminó en ese momento. La fuente de suciedad es sólo para asegurar el control del caos primordial y cerrar el universo. Y debido a las características de tu espíritu original, incluso si resucitas, no habrá un hombre como tú en la inversión de los cielos y el mundo. Se puede decir que los espíritus primordiales son las existencias que aparecieron después de que el caos primordial diferenció su propio poder y existencia, poseyendo la habilidad del caos primordial, se puede decir que son la encarnación del caos primordial. Y es precisamente por esta característica que el espíritu original no puede ser replicado por el mundo inverso, así como la fuente de inmundicia puede crear duplicación a voluntad. El espíritu original es la duplicación del caos original, y la inmundicia corresponde al caos original. La fuente ya existe, y es imposible que aparezca una segunda fuente de inmundicia. Rino velas ligeras Yo, ¿todavía puedo reunir almas? El alma remanente de Ludo Tian sólo sintió que sus ojos miraban las estrellas, si el emperador dios original sabía de lo que estaba hablando. Como sugiere el nombre, la reunión de almas es el proceso de volver a reunir almas, y también puede considerarse como un ritual, pero este método de volver a reunir almas sólo se aplica a los seres en los cielos y el mundo. Para Ludo Tian, que se ha separado de la existencia y la fuerza, y estaba dotado de la existencia del espíritu original, no se puede lograr reunir almas en él en absoluto. Sin mencionar que esta alma remanente está originalmente rota, incluso si Chen Tian la ha ayudado a recuperarse mucho durante este tiempo, pero en el análisis final, es sólo un alma remanente, y está demasiado rota, y hay todavía una brecha. Después de mucho tiempo, es difícil decir si se puede encontrar. También hay una manera de lograrlo, es decir, dejar que Primordial Chaos reúna almas personalmente para Ludo Tian, pero Primordial Chaos ahora ha sido erosionado y contaminado. Aunque no se ha controlado del todo, ya está embrollado. Con todo tipo de problemas y la naturaleza especial del espíritu original, es básicamente imposible reunir con éxito el alma de Ludo Tian. Definitivamente puede, dijo con decisión el emperador dios espíritu primordial, y levantó la mano para señalar a Chen Tian, él puede. Al ver el dedo del emperador dios primordial apuntándolo, Chen Tian también quedó atónito. También pensó en reunir almas para Ludo Tian, pero nunca consideró la posibilidad de que tomara medidas para reunir almas para él. Debido a que Ludo Tian también es el espíritu primordial, Chen Tian no tiene muy claro la existencia dotada por el caos primordial, por lo que no puede actuar precipitadamente. Invencible hasta el final, la era de empujar el pasado ha terminado, el enemigo actual es completamente igual a sí mismo, no tan omnisciente y omnipotente como antes. Rino velas ligeras. Definitivamente puedes, al sentir el asombro de Chen Tian, el emperador dios espiritual primordial habló con entusiasmo. No olvides que eres reconocido por los cielos y el mundo y puedes cancelar la regla primordial con un chasquido de dedos. En mi memoria, nadie más que 097 primal Chaos ha sido capaz de hacer esto. El emperador dios espíritu primordial creía que Chen Tian podía reunir almas para Ludo Tian no por su fuerza, sino por la particularidad de la existencia de Chen Tian, el poder aterrador que podía cancelar directamente la regla primordial. La regla original se cancelará directamente con un chasquido de dedos, no debido a las características del espíritu original de Chen Tian, tal cosa es imposible de hacer para Ludo Tian. Además de la fuerza original de Chen Tian, la razón más importante para poder cancelar directamente la regla original es que ha sido reconocido por los cielos y el mundo. Aunque la regla original era poderosa y aterradora, también era un poder nacido en los mundos, y frente a Chen Tian, quien fue reconocido por los mundos y dispuesto a rendirse, sin importar cuán poderoso fuera, sería cancelado directamente. De hecho, mientras Chen Tian lo pensara, incluso podría hacer que innumerables universos desaparecieran por completo bajo su pensamiento. Es solo que el actual Chen Tian está un poco golpeado por la invasión de la fuente de inmundicia y el futuro tres años después, y no lo ha notado por el momento. Esta es también la razón por la cual el emperador dios espíritu primordial piensa que Chen Tian puede hacerlo, porque, en la memoria del emperador dios espíritu primordial primordial, además de Chen Tian, otra persona que ha sido reconocida por todos los mundos es Yuan Chu Kaos. Capítulo 417 En las profundidades del vacío, la batalla entre la sucia criatura y Saitama San Wukong continuó. Tras una breve reparación, las legiones dirigidas por ambos bandos fueron estranguladas de nuevo. La batalla entre el ejército de criaturas inmundas y el ejército de espadas del imperio no es muy importante en este momento. Tal vez la fuerza de los dos lados sea igual, incluso si no hay similitud en apariencia, la esencia en lo más profundo es la misma, y no se han gustado entre sí desde el comienzo de la guerra. Pero cuando comenzó la batalla entre la sucia criatura y Saitama San Wukong, todos sabían en sus corazones que el foco de la batalla ya no estaba aquí. Las dos sucias criaturas llevaron al ejército de sucias criaturas a venir aquí, originalmente sólo para asustar a Clark y no tenían la intención de matarlo. Después de todo, la fuente de la orden de inmundicia era capturar vivos a todos los miembros del grupo de luchadores por la medalla de oro. Si Saitama y San Wukong no hubieran venido y comenzado a pelear directamente, en realidad no habrían tomado medidas a estas alturas. Las sucias criaturas en realidad desprecian a los matones de la medalla de oro. Debido a que Primordial Chaos también estaba bajo el control de la fuente de inmundicia, sabían que no hace mucho tiempo, Primordial Light fue aniquilado por el imperio de los 10.000 reinos dirigido por Chentian. Aunque los seres primordiales son fuertes, siguen siendo mucho peores a los ojos de las criaturas sucias. Como mínimo, la mayoría de esos seres primordiales son despreciados por criaturas sucias. Después de todo, la cualidad del espíritu primordial Dios verdadero no es comparable a la cualidad de las criaturas inmundas. Toda criatura inmunda es creada por la fuente de inmundicia con mucho esfuerzo y energía. En cuanto a los matones de la medalla de oro, no pudieron matar a los dioses primordiales reales rápidamente, e incluso tuvieron que luchar por un tiempo. Cuando las sucias criaturas supieron esto, se rieron muy felices. Rino velas ligeras Debido a que tienen mucha confianza en su propia fuerza, si tuvieran que lidiar con el espíritu primordial del Dios verdadero, probablemente sería conservador decir un golpe. Por lo tanto, cuando se enteró de que iba a luchar contra Clark, un miembro del equipo de matones de la medalla de oro, Filthy Criature se mostró desdeñoso. Pero este tipo de desdén desapareció después de que San Urukon y Saitama tomaron medidas. La fuerza del oponente los sorprendió, y las sucias criaturas eran increíbles. ¿Es este el grupo de luchadores por la medalla de oro que tuvo que luchar con el espíritu primordial Dios verdadero para derrotarlos? ¿Qué hicieron ustedes? La sucia criatura logró estabilizarse en el vacío y miró a Saitama en estado de shock, ¿cómo puede haber una brecha tan grande con la información? 99 Según la información, nadie en el grupo de luchadores de la medalla de oro tiene la capacidad de matar al espíritu primordial Dios verdadero de un solo golpe, y se necesita mucho tiempo para luchar para derrotarlo. Pero en menos de 10 minutos de lucha, Saitama lo reprimió por completo. Ya sea fuerza o habilidad, esa brillante cabeza calva era como una montaña majestuosa, inquebrantable. Y la criatura sucia que se enfrentó a San Urukon estaba igualmente sorprendida. La fuerza y el color del cabello de San Urukon no estaban en línea con la inteligencia, y ni siquiera pudo defenderse del ataque de San Urukon en esta batalla. ¿Cuál es la brecha? Saitama se frotó la cabeza calva, su rostro desconcertado, no entiendo de qué estás hablando. 99. Saitama no sabía cuál era la información en la boca de la sucia criatura. Solo sabía que el tipo frente a él, como el tipo que decía estar en la cima de todos los seres vivos antes, era una persona con un tono más fuerte que su fuerza. ¿Cómo podría saber la sucia criatura que los miembros del Gold Medal Fighter Group no usaron toda su fuerza desde el principio cuando luchaban contra el dios verdadero de los seres primordiales? Rigno velas ligeras. Si quieres ejercer toda tu fuerza, con la alineación y la fuerza del grupo de luchadores de la medalla de oro en ese momento, excepto Clark, Lin Rui y Fang Xiao, todos los demás pueden matar al espíritu primordial dios verdadero de un solo golpe. Este es el final de sus amenazas a todos los mundos, el cuerpo de San Urukon, la arrogancia azul se atenuó gradualmente y se retrajo en su cuerpo, se acabó. Auge. Antes de que la sucia criatura cuya imagen era exactamente la misma que la de Saitama, fuera asfixiada en la cara con un puñetazo, voló a decenas de metros de distancia y aplastó varios universos desolados directamente, provocando una violenta tormenta del vacío. Silbido. Sin esperar a que la sucia criatura reaccionara, San Urukon inmediatamente se teletransportó y apareció frente a la sucia criatura. No hubo una arrogancia azul que se levantara, y no hubo un aura aterradora. San Urukon apareció frente a él, pero tenía una presión aterradora. Morir. Aunque la inmunda creación fue aplastada, él no sólo admitiría la derrota. San Urukon apareció frente a él con teletransportación y no se sorprendió. Todo esto fue contado en el periódico. Lo que tiene que hacer ahora es atacar con todas sus fuerzas y derrotar al enemigo que tiene delante. Enemigo. Aplaudir. 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 Pero siempre salió mal. Las sucias criaturas condensaron la suciedad y los espíritus malignos en sus cuerpos y atacaron a San Urukon como una lluvia, pero todos fueron fácilmente bloqueados por este último con una mano. El San Urukon actual ya no es el San Urukon del pasado. Antes de unirse al grupo de Cha de Zutian, todavía estaba preocupado por cómo cultivar el Cici Jigong a la perfección. Ring novelas ligeras. Pero ahora ya no lo necesita. Cici Jigii se ha integrado en su cuerpo, lo que le permite mostrarlo en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier día. Se puede decir que el actual San Urukon está en el estado de Cici Jigii en cualquier momento. Con la bonificación de Free With Power, más la fuerza, ya estaba aplastando desde el principio, y no fue difícil bloquear el ataque completo de la asquerosa criatura con una mano. Pero esto es básicamente imposible a los ojos de las sucias criaturas, porque requiere la fuerza para aplastar por completo, pero el rey mono en el informe no debería tener tal fuerza. Antes de reunir almas para Lue Tian, hay una cosa que debe hacerse. En el espacio secreto, Chen Tian se levantó, solo cuando esto se complete, no habrá ningún problema. ¿Cuál es el problema? Chen Tian sorprendió al dios emperador original de Shengxen, ¿no necesitas preparar nada para reunir almas, no ozao te aseguras de que no haya ningún problema con eso? 9. El alma remanente de Lue Tian miró a Chen Tian y luego entendió. Es para cerrar temporalmente el canal que conecta con el mundo inverso, ¿verdad? Así es, Chen Tian asintió, me preocupa que la fuente de inmundicia interfiera. Acabo de escuchar la explicación del emperador dios espiritual primordial, Chen Tian sabía que reunir almas para Lue Tian definitivamente atraería la atención de la fuente de inmundicia, y debido a que el alma de Lue Tian estaba severamente rota, Chen Tian no se atrevió a garantizar que si estaba sucio la fuente de la interferencia tendrá enormes consecuencias. Por lo tanto, antes de remodelar a Lue Tian y reunir almas, debe cerrarse el paso entre la inversión de los cielos y el mundo y el mundo de los cielos y el mundo. Este asunto es muy simple, Chen Tian levantó la mano y la deslizó, apareció una grieta frente a él, puedo resolverlo por mí mismo, aunque es imposible sellarlo permanentemente sin importar el método que se use, puede en menos ganar suficiente tiempo. Capítulo 418 El canal que conecta todos los mundos y todos los mundos y la inversión de todos los mundos y todos los mundos puede cerrarse, pero no puede cerrarse permanentemente como las grietas del canal creadas por las criaturas primordiales y el clan del dios malvado del caos. Porque invertir el cielo y el mundo es siempre la sombra del mundo y el mundo, el canal que conecta los dos mundos ha existido desde el principio, y la conexión entre los dos mundos existirá pase lo que pase, quiero que sea permanente cierre y es imposible. Incluso el pasaje por el que entró Chen Tian antes solo estaba oculto en el mundo interior del vacío, y alguien lo bloqueó con gran fuerza, pero no estaba completamente cerrado. Y lo que Chen Tian quiere hacer ahora es cerrar temporal y permanentemente el canal que invierte los mundos y los mundos hacia los cielos y los mundos. En comparación con el canal que originalmente estaba bloqueado y no completamente cerrado, la dificultad ha aumentado más que un poco, porque este es un canal que conecta dos mundos y diez mil mundos, y la esencia de ambos lados está aquí. Bloquear el paso por la fuerza no solo es tan simple como cortar el punto de partida de la invasión de la inversión de los cielos y el mundo a los cielos y el mundo, sino también romper la intersección de la esencia original entre los mundos y los mundos. Y la inversión de los cielos y el mundo. Este tipo de intersección es una razón importante por la que la inversión de los mundos y los mundos siempre ha podido tener solo las cosas que ya existen en los mundos y los mundos. Tal vez puedas crear cien criaturas que quieras crear. Esto hará que los cielos y el mundo estén en una situación extremadamente peligrosa. Aunque mientras el canal se vuelva a abrir para que la esencia de la fuente pueda encontrarse nuevamente, incluso si la fuente de inmundicia se crea para adaptarse a su propia mente, el enemigo extremadamente poderoso se disipará directamente. Pero durante el periodo cerrado, los mundos y la miríada de mundos estarán en una situación extremadamente peligrosa, porque Chen Tian quiere reunir almas para Luetian y remodelar su cuerpo. Me temo que nadie puede detenerlo. Rino velas ligeras. Aunque es muy problemático, todavía tengo que hacerlo. Chen Tian miró los fantasmas de varios canales que aparecieron frente a él en el mundo interior del vacío. Este es el canal que invierte los cielos y los mundos a los cielos y los mundos. Mientras estos pasajes estén cerrados, la fuente de inmundicia no sabrá que Chen Tian está reuniendo almas para Luetian, estos pasajes son equivalentes a sus tentáculos a la fuente de inmundicia y pueden saber todo en el mundo en cualquier momento. Pero con la aparición de Chen Tian y su reconocimiento por los cielos y el mundo, el dominio y la huella de Chen Tian se expandieron, apretando los tentáculos de la fuente de inmundicia, y ya no pudo espiar la situación de los cielos y el mundo como antes. Pero si el pasaje está cerrado, aún se puede detectar la fuente de suciedad. Vamos, Chen Tian respirando, con los ojos brillantes, esto también es para la victoria final. Auge. La voz de Chen Tian cayó y estalló una tormenta en el reino interior del vacío. Con Chen Tian como el centro, la regla original, el concepto y la esencia original del caos surgiendo aquí, se reunieron en una enorme fuerza incomparable. La regla original estaba enredada con el concepto, la esencia del caos de origen era el fondo, y se reunió en un gran vórtice, girando salvajemente frente a Chen Tian. ¿Eh? Justo cuando Chen Tian estaba a punto de cerrar el canal que conectaba los cielos y la miríada de mundos, y se formó el vórtice, la fuente de suciedad y el caos original que estaban en los mundos invertidos y la miríada de mundos también notaron el cambio. ¿Qué está sucediendo? El tono de la fuente de inmundicia era solemne, y sentía una fuerza extremadamente grande que involucraba el origen de todos los mundos y mundos. Este poder es extremadamente grande, e incluso siente una fuerte amenaza por parte de él. Implica el poder del origen de todos los mundos y mundos. Ya sea por él o por el caos original, es una existencia extremadamente peligrosa. Rino velas ligeras Para cerrar el pasaje que conduce a los cielos y al mundo, el caos original ya había visto lo que Chen Tian quería hacer, pero no sabía el motivo. Podría ser, ¿Has encontrado el alma dispersa de Luetian? Un destello de luz brilló de repente en los ojos borrosos del caos original. Cuando Luetian fue aniquilado y todo el universo principal de la alianza de los diez mil reinos fue incendiado, el caos original estaba bajo el control de la fuente de inmundicia, pero aún se quedó, befa. Simplemente destruya el cuerpo de Luetian, no destruya completamente su alma, sino destruyala. Pero para evitar que la fuente de la inmundicia se dé cuenta del problema, el caos original destrozó tanto el alma de Luetian que sintió dolor de cabeza incluso al pensar en ello. Si lo hiciera él mismo, de hecho podría reunir almas para Luetian, pero las cosas que aún no había controlado por completo quedarían expuestas, sin sentido. Ahora las acciones de Chen Tian son exactamente las mismas que siempre había planeado en su corazón. Para evitar que la fuente de inmundicia se dé cuenta de reunir almas para Luetian, el pasaje que conecta los cielos y el mundo debe cerrarse, de lo contrario, será descubierto por la fuente de inmundicia. Durante la reunión de almas, la persona que reúne el alma no debe distraerse ni interrumpirse, de lo contrario, es probable que afecte al alma condensada y a la persona que reúne el alma. Tal vez Chen Tian esté aquí de nuevo, dijo Yuan Chu Chaos, ¿no vino aquí una vez antes? Esto también es cierto, Chen Tian entró en la inversión de los cielos y el mundo antes, y sopló directamente una duplicación aquí, destruyendo un tercio de la inversión de los cielos y el mundo. Si no fuera por la fuente de inmundicia para actuar a tiempo, me temo que la comparación de fuerza entre el mundo y todos los mundos no se equilibrará en absoluto. Rino velas ligeras. Iré a echar un vistazo. La fuente de suciedad es muy inquieta. La última vez, Chen Tian hizo estallar una duplicación aquí, lo que casi hizo que la inversión de los cielos y el mundo fuera mucho menor, y ahora está condensando una cosa tan grande y aterradora en la entrada del pasaje. Poder, ¿qué quieres hacer? Auge. La fuente de inmundicia acababa de aparecer en la entrada del pasaje e inmediatamente fue arrojada hacia atrás. Aunque había razones para que lo tomaran por sorpresa, también sobresaltó a la fuente de inmundicia en su corazón. ¿Qué está tratando de hacer Chen Tian, simplemente aplastar la inversión de los cielos y el mundo? ¿Qué estás haciendo? La fuente de inmundicia gritó, y al mismo tiempo se acercó nuevamente al pasaje. Destruir y revertir los cielos y el mundo tampoco es bueno para ti. ¿Qué te pasa? Los ojos de Chen Tian se volvieron fríos, no esperaba que la fuente de suciedad saliera y se interpusiera en el camino, ¿qué quiero hacer? ¿Todavía necesito explicarte? Auge. Es otro bombardeo aterrador de energía mixta, y la fuente de inmundicia no se atreve a estar conectada. Este es el poder de la fuente de todos los mundos y mundos. Si quieres pelear, necesitas algo completamente igual. Pero ahora no tiene forma, ese poder debe condensarse, la fuente de inmundicia nunca esperó que Chen Tian usara medios tan aterradores, sin ninguna precaución. Auge. Auge. El sonido de la energía mixta que bombardeaba el canal era incesante, y la fuente de la suciedad sólo podía mirarlo con el rostro ceniciento, y no había nada que hacer. Capítulo 419 Comete todos los cielos y el mundo, la voz errática siguió sonando, resonando en los oídos de Chen Tian. Sombra, ¿por qué sombra? Somos la verdadera esencia, una tras otra voz sonaba en los oídos de Chen Tian, era la voz de revertir a las sucias criaturas en los cielos y el mundo, llenas de resentimiento, falta de voluntad y celos. Invertir las criaturas en los cielos y los mundos ha codiciado los cielos y los mundos durante mucho tiempo, para ser precisos, es el estado de los cielos y los mundos. Las inmundas criaturas no pueden soportar que sean sólo las sombras de los cielos y del mundo. Piensan que tienen el mismo vasto territorio y el mismo terrible poder que los cielos y el mundo. ¿Por qué deberían convertirse en las sombras de los cielos y del mundo? Incluso los cielos y los mundos no están tan unidos como lo están, la Administración Wangie que ha estado forzando el destino de cada universo y los seres primordiales que han estado oprimiendo cada universo y mundo durante mucho tiempo. Así es, aunque los seres primordiales fueron contaminados por los seres primordiales controlados por la fuente de inmundicia, oprimieron el universo y no permitieron que demasiadas potencias pudieran entrar en el vacío, pero fue por su propia voluntad. En ese momento, incluso Chen Tian no pensó que los seres vivos primordiales oprimirían a los seres vivos en todos los mundos por su propia voluntad, y fue por esta razón que Chen Tian quería destruir directamente a los seres vivos primordiales. Si no fuera por el hecho de que las criaturas primordiales eran originalmente tan malas, Chen Tian tampoco quería acabar con todas las criaturas primordiales. Después de todo, la existencia de criaturas primordiales era razonable para todos los mundos. Es precisamente por la vileza de original que el emperador dios espiritual primordial fue encerrado por Chen Tian debido a su desprecio y aplastado de un lado a otro con su grinder. ¡Rollo! Rigno velas ligeras. Chen Tian gritó violentamente, y las fuerzas inexplicables que impregnaron su cuerpo se hicieron ánicos. Era una fuerza inexplicable de invertir los cielos y el mundo. Era como psicoquinesis, y era como el poder de la voluntad, persistente en Chen Tian. Por todo mi cuerpo, quiero erosionarlo. Pero Chen Tian no sería erosionado por esta cosa extraña, si no fuera por enfocarse en cerrar el pasaje, estas fuerzas inexplicables no podrían hacerlo ni de cerca. ¡Auge! ¡Auge! El poderoso poder mixto se movió con la voluntad de Chen Tian y se condensó frente a él. Ir. La voz cayó, y el vórtice de fuerza mixta compuesto por la regla original, el concepto y la esencia del caos de la fuente frente a él se dispersó repentinamente en varios hilos, precipitándose hacia las profundidades del mundo interior del vacío. Esto es, en la inversión de los cielos y el mundo, la fuente de inmundicia que fue aplastada directamente también notó el vórtice de poder mixto disperso en varios hilos. Después de descubrir que su objetivo era conectar la entrada de los cielos y el mundo, su rostro cambió repentinamente. Él realmente quiere cerrar el canal que invierte los cielos y el mundo, está loco. Incluso la fuente de suciedad, cuando vio que Chen Tian quería cerrar y revertir el paso de los cielos y los mundos a los cielos y los mundos, quedó atónito de inmediato. Debido a que esto es algo grandioso para la fuente de suciedad, mientras la conexión entre el origen de los cielos y la miríada de mundos y la inversión de los cielos y la miríada de mundos esté desconectada, puede crear lo que quiera. No es sólo en términos de habilidad e imagen, es tan simple como quiera la fuente de inmundicia, sino que en términos de fuerza, también está completamente libre de las limitaciones de los cielos y el mundo. Rino velas ligeras. Esto es beneficioso e inofensivo para la fuente de la suciedad. Mientras rompa por la fuerza la barrera de los cielos y el mundo antes de que se vuelva a abrir el pasaje cerrado, y conduzca a sus verdaderas creaciones, los cielos y el mundo entrarán precipitadamente, directamente destruidos. Pero debido a la particularidad de Chentian y la poderosa fuerza de Chentian, la fuente de suciedad no regresó de inmediato a la inversión de los cielos y el mundo, sino que observó de cerca el movimiento del pasaje. La fuente de la inmundicia estaba preocupada de que Chentian conociera la conexión entre los cielos y el mundo y la inversión de los cielos y el mundo, y lo usara como cebo para atraer a las serpientes fuera de sus agujeros. ¿Qué diablos vas a hacer? La fuente de inmundicia miró fijamente la dirección del pasaje con un tono desconcertado, ¿no sabes las consecuencias de cerrar estos pasajes? ¡Auge! Definitivamente lo sé, se burló Chentian, controlando el poder mixto para cerrar el pasaje, mirando al aturdido alma remanente de Luotian y al emperador dios del espíritu primordial, así que preparé una docena de duplicaciones para lidiar con el ataque de la fuente de inmundicia. Luotian Renantzul y primordial espíritu de emperor ya estaban estupefactos. Aunque ambos tenían confianza en la capacidad de Chentian para cerrar el paso entre los cielos y el mundo no estaban en este nivel. Chentian mezcló directamente la regla original, el concepto, la esencia del caos de origen, el mayor poder de origen entre los tres mundos y la miríada de mundos, y no hubo ninguna reacción. Para Flores, cero. Si no fuera por el emperador dios espiritual primordial todavía encerrado en la mesa de molienda, si no fuera por el alma remanente de Luotian que aún no puede condensarse en una apariencia completa, me temo que las mandíbulas de estas dos personas se habrían aplastado. Al suelo por ahora. Cada una de estas tres fuerzas es la existencia más original en los cielos y el mundo. La gente común, incluso si hay un alma primordial que puede controlar a uno de ellos, se considera una potencia superior. Pero lo que sucedió ahora, Chentian estaba justo frente a ellos, controlando los tres poderes de origen al mismo tiempo y combinándolos con facilidad. Rigno velas ligeras. Esto es simplemente un milagro, que ha superado la comprensión del emperador dios espiritual primordial y Luotian. Incluso primordial Chao se sorprendería. Auge. 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 Cero cero. Había constantemente varios ruidos fuertes. Este pedazo de espacio estaba ubicado en el reino interior del vacío. Debido a que se abrió el pasaje, el espacio lleno de energía maligna rica y sucia volvió gradualmente a la normalidad. Debido a que la sucia energía maligna originalmente no se tolera en los cielos y el mundo, pudo existir antes porque estaba directamente conectada con la inversión de los cielos y el mundo, e indirectamente asimiló el lugar. Ahora que el canal está cerrado, es instantáneamente contraatacado por los cielos y el mundo. Regresa. Ahora, podemos comenzar a prepararnos para la reunión de almas. Chen Tian se dio la vuelta y miró el alma remanente de Luotian. Detrás de Chen Tian, hay más de una docena de figuras exactamente como él, todas ellas son la duplicación de Chen Tian, y la fuerza de cada una es la misma que la duplicación que bloqueó la fuente de inmundicia ese día. Si no fuera por el hecho de que nunca había visto la verdadera carta de triunfo de la fuente de la inmundicia, y no había encontrado una solución para invertir los cielos y el mundo, Chen Tian habría dejado que su duplicación pululara y venciera a la fuente. De la suciedad a la muerte. Pero esto es sólo pensar en ello. Si usted mismo puede crear tantas duplicaciones, la fuente de inmundicia también debe poder hacerlo. Si realmente quieres hacer esto, me temo que sólo ellos dos podrán pelear una gran batalla. Está justo aquí. Al ver que Chen Tian no quería irse de aquí, el emperador dios original dudaba. Esto es lo más cercano a revertir los cielos y el mundo, si la fuente de inmundicia quiere abrirse paso a la fuerza, sólo puede hacerlo desde esta área, interrumpió Chen Tian al emperador dios primordial, porque sólo hay aquí, hay suficientes barreras frágiles, que dejé a propósito. Y. Capítulo 420 Es una rara oportunidad para que la fuente de inmundicia invierta el pasaje entre los cielos y el mundo y los cielos y el mundo. Aunque hay una criatura primordial como poder de combate adicional, en términos de fuerza promedio general, la inversión de los cielos y el mundo ha superado a los cielos y al mundo, pero en el duelo de nivel superior, la fuente de inmundicia no tiene fondo. Chen Tian destruyó fácilmente la duplicación del caos original y su propia duplicación. Se puede decir que Chen Tian casi alcanzó la cima en el campo del caos sin fin, que simplemente no es comparable con la gente común. Incluso la fuente de la inmundicia, después de luchar personalmente contra Chen Tian, no tenía la confianza para decir que podía derivarlo al 100%. Desde el cuerpo de Chen Tian, sintió un espíritu de lucha invencible por primera vez. ¿Es esta una trampa que cavaste para mí, o es un guantelete? La fuente de inmundicia miró el canal que había sido cerrado y murmuró en voz baja 100, ¿Seré engañado? Esto es una conspiración, el emperador dios original miró a Chen Tian y luego miró el alma remanente de Lugo Tian en el centro de la gran formación, solo desde aquí es la forma más fácil de abrirse paso, otros lugares no son sorprendentemente difícil de lograr. Así es, Chen Tian asintió levemente, solo la barrera aquí es la más vulnerable porque el pasaje ya existe. Si la fuente de inmundicia quiere hacer algo, solo puede atravesar aquí. Como el llamado lugar más peligroso es el lugar más seguro, si la fuerza de Chen Tian no es suficiente y no ha sido reconocido por los cielos y el mundo, no notará de inmediato que la barrera aquí es la más frágil. Rino ve las ligeras. El pasaje ha sido cerrado, y nadie habría pensado que este es el lugar más fácil de atravesar. The Void in the Realm parece ser el espacio más misterioso y resistente en los cielos y el mundo, pero no es el caso. Debido a la existencia del pasaje que conecta los dos mundos, la barrera del reino interior del vacío es la más frágil. Si la fuente de inmundicia quiere abrirse paso desde otros lugares, puede descubrirse la primera vez y luego ser repelido directamente por las contramedidas de Chen Tian. Pero si usa el reino interior del vacío para abrirse paso, se puede decir que es fácil, como tirar de la cremallera de su ropa con las manos, sin esfuerzo. Por lo tanto, Chen Tian no sólo envió a todos los dioses del origen del universo y los colocó en la oficina imperial, sino que también dispuso que más de una docena de duplicaciones se quedarán donde evitar que la fuente de inmundicia eligiera otras direcciones para abrirse paso. Pero en el reino interior más vulnerable del vacío, Chen Tian eligió directamente reunir un ejército pesado, y había 20 duplicaciones, todas las cuales fueron cuidadosamente elaboradas por Chen Tian. Si la fuente de inmundicia realmente elige abrirse paso aquí, entonces lo que le espera será un ataque frontal compuesto por 20 duplicaciones que es comparable a la fuerza del cuerpo de Chen Tian. Estoy a punto de comenzar, Chen Tian pisó las plantas de sus pies, una gran formación brilló, y el emperador dios espiritual primordial que estaba mirando sólo sintió una conmoción en su alma, porque el alma un tanto inestable se volvió a estabilizar. Después de ser aplastado repetidamente, estás listo. Listo, el tono del alma remanente de Ludo Tian estaba lleno de una emoción incontrolable, ¿quién querría existir en la forma de un alma remanente todo el tiempo, y quién no querría vivir realmente, vamos? Chen Tian asintió, levantó la palma de la mano y una pequeña luz se condensó en su mano, esa es la luz del alma, todas las almas de todos los seres en los cielos y el mundo están compuestas de esto. La luz del alma no sólo puede moldear el alma, sino también recuperar los fragmentos del alma, pero casi nadie puede usar este tipo de poder. Ring novelas ligeras La llamada ceremonia de reunión del alma en los cielos y la mirillada de reinos en realidad sólo usa el cuerpo que ha perdido el alma como guía para recuperar el alma que no se ha roto por completo. Ya no es tan bueno como la luz del alma. Para la luz del alma, mientras el alma no se rompa realmente y luego se disipe por completo, puede ser devuelta, incluso si ha sido devorada por algo desconocido. En todo el mundo, el emperador Dios Espíritu Primordial sólo sabía que sólo había una persona que podía usar la luz del alma para recuperar su alma, y ese era el caos primordial. Pero ahora, también apareció una segunda persona, justo enfrente de él, realizando una escena de remodelación del alma con la luz del alma. Venir exclamación de cierre Chen Tian nunca habló mucho, sólo se escuchó un fuerte grito, y la luz del alma en su mano brilló intensamente, iluminando el oscuro reino interior del vacío, y el poder misterioso se extendió y se extendió rápidamente a los cielos y al mundo. Ese es el poder de la luz del alma. Un rayo de luz golpeó el alma remanente de Lu Gotian, conectando la fuente de su alma y familiarizándose con el aura del alma de Lu Gotian. Entonces, el poder invisible difundido pareció haber recibido una orden, y comenzó a buscar en los cielos y el mundo con un propósito, buscando en el vacío, buscando en el universo, e incluso las almas de los seres vivos con sentimientos similares deben entrar. Mirar, todas las criaturas en los cielos y el mundo sintieron una sensación extraña, como si hubieran sido vistos de adentro hacia afuera, y una fuerza inexplicable los atravesó. AUGE En las profundidades del vacío, San Urukom agarró la cabeza de la inmunda criatura y la empujó hacia un universo, que también anunció el resultado de esta batalla. RING NOVELAS LIGERAS La batalla duró un total de 30 minutos, de los cuales al menos 20 minutos, San Urukom suprimió por completo a la sucia creación, y no había forma de contraatacar. Incluso si muestra la liberación completa como la sucia creación del rey mono, no es invencible. La fuerza de San Urukom y Saitama los aplasta por completo en todos los aspectos. Esto no se puede culpar completamente a las criaturas sucias. Después de todo, San Urukom y Saitama ya son existencias seriamente anormales incluso para los estándares de los cielos y el mundo. Si no es por su existencia, me temo que todos podrán ingresar al mundo inverso. El cielo ha terminado. Lo que es aún más desafortunado es que las dos sucias criaturas se horrorizaron al descubrir que se habían desconectado repentinamente del cielo inverso y la mirillada de reinos, lo que provocó que su fuerza cayera bruscamente. Significa que han perdido la inmundicia y la maldad interminables, y han perdido la capacidad de luchar durante mucho tiempo y con gran intensidad. Por lo tanto, después del período de brote de liberación completa, San Urukom y Saitama reprimieron por completo a las criaturas sucias, y ni siquiera pudieron defenderse en 5-0. ¿Qué pasó? La sucia criatura fue empujada contra el suelo por San Urukom, incapaz de entender por qué era así, por qué la conexión con el mundo, de repente, se cortó. Maricón. Maricón. En el caótico campo de batalla, las sucias criaturas arrojaron sangre repentina y constantemente y explotaron, y al mismo tiempo, la tormenta del vacío, que no podía afectarlos al mismo tiempo, era como la sangre de un pollo. La espada del imperio que se ve en esta escena está llena de almas muertas. Aunque son personas de todo el mundo, no temen la tormenta del vacío debido a su propia fuerza. ¿Dónde ir? Por un tiempo, la espada del imperio no pudo encargarse de destruir a las criaturas sucias restantes, y directamente se retiró lejos para evitar la tormenta del vacío. Fin de este capítulo.